Hoy intentaremos derribar a todos los Tibiman, el ser más poderoso del mundo. Lograremos sobrevivir a los ataques de Tibiman, Tibiwoman, Titan, Tibiman y muchos más para poder golpearles con nuestros supercoches. Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o Tibiman irá por ti. Acabemos con las televisiones legendarias. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bueno, bueno, bueno amigos, bienvenidos a... ¡Terrooo! Vale, se me está yendo de las manos un poco los gemidos, lo sé. Perdonadme, por favor. Pero es que estoy muy emocionado porque el capítulo número 39 de Scribidi Toilet salió ayer. Y hoy tenemos ni más ni menos que en primicia frente a todos nosotros, a nada más y nada menos que al nuevo icono de Scribidi Toilet. Al nuevo personaje más épico y más famoso. Al increíble Tibiman. D-V-Man, llamadlo como queráis. Fijaos, estáis sonriéndonos. Eso significa que nos quiere, ¿verdad? Con esa sonrisión. ¡Ah! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¿Que me está debilitando? ¡Ah! ¿Qué carajo es eso? Vale, ya nos acabamos de hacer una idea del poder de este señor, ¿verdad? Pues entonces vamos a por él. Porque bueno, sí, este es de los buenos, ¿no? Todos somos lo anti-Scribidi Toilet. Pero este pavo está muy roto y no podemos permitir... ¡Oh! 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 ¡No! Amigos, debe ser el que tiene el poder más roto que he visto en toda mi vida. ¿Qué carajo? ¿Cómo hace eso? ¡Es una barbaridad! A ver, a ver, a ver, vamos con el avión. ¡Prepárate! ¡Oh! 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 Amigos, pero ¿cómo se supone que voy a destruirle? Sí, 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 o sea, es literalmente imposible acercarse a él. Necesitamos un buen coche. Este, el cacamóvil. No, tú no. El verdadero cacamóvil. ¡Adelante! ¡Acaba con TV-Man, TV-Man! ¡Eres un Toilet, ¿verdad? ¡Pues adelante! ¿De verdad para un coche que llega mínimamente lejos y ni siquiera le doy? ¡Madre mía! Este está demasiado roto, ¿eh, amigos? A ver, vamos con el tractor dinámico. ¡Y rápido! ¡Y demoledor! ¡Harkor! ¡Sin error! ¡Toma, tonto! ¡Vale, vale! ¡Oh! Vale, le hemos dado un golpe en toda la tele, chaval. A ver ahora cómo te vas a poner el canal de León Picarón. Que, por cierto, muy buen canal. Os lo recomiendo encarecidamente. Y a ver si puedes, con tu poder, pillar la velocidad de Fernándalos. ¡Qué carejo ha sido eso! Le hemos partido la parte de arriba de la tele. ¡Mama, mamma! Esto me empieza a gustar cada vez más, amigos. Así que vamos con esta bestialidad. ¡Ay, ay, ay! No sabes la que te espera, amigo. ¡Prepara! ¡Ah, ah, ah! ¡Me ha desintegrado! ¡Espera que sigo! ¡Espera que sigo! ¡No puedes desintegrar mi ilusión! ¡No puede! ¡Sí ha podido, sí! ¡Sí que ha podido! La verdad es que es el enemigo más guapo de Tirda. O sea, su poder es tan diferente a todos los que hemos visto que es una locura enfrentarse a él. Por eso hay que utilizar los mejores coches. Y los más rápidos. Así que vamos, que esa gabardina te empieza a pesar mucho. ¡Ay, que es imposible! Ya lo tengo, amigos. A lo mejor con un vehículo aéreo... A ver, este no. Este... Ya me he reventado este avión. Da igual. Sigue funcionando. A lo mejor con un vehículo aéreo no puede pillarme. Mira, mira, mira. Que no me pi... No me pi... Amigos, estamos perdidos. O sea, muy guay, ¿no? Porque va a ganar los escribiditos este tío con lo roto que está. Y lo disfrutaremos mucho viendo la serie. Pero muy mal, porque, tío, me estás reventando. Quiero hacerte algo de daño. A ver con el coche granada. El que te da en toda la cara... ¡Toma! ¡No le ha funcionado! Bueno, a lo mejor reflecta su luz en mi color verdoso granadino y no ha funcionado. No, amigos, no me ha fumado nada. Al menos no durante los últimos 10 minutos, lo prometo. Y como ya sabemos, la peor pesadilla de este TV-man serán los retretes. Así que... Vamos por la izquierda que no se entere. A ver si puedes con este retre... ¡Es imposible! ¿Sabes qué? Me has cabreado. Vamos con un coche de los que de verdad valen. El Boosterinator. Uno de los más grandes. De los mejores MVPs. Amigo Boosterinator. ¡Desintégralo! ¡Vamos! ¡Venga, por tonto, crack! Hasta el final he llegado, ¿eh? ¡Madre mía! A ver, realmente no existe coche, pero sigue funcionando. Es la magia de la Navidad. Así que bueno, acordaos de dónde he aparcado. Vale, chicos, que me voy al shopping. Increíble cómo se ha quedado todo eso, ¿eh? La verdad es que TV-man está muy roto, pero podemos seguir haciéndole bastante daño. Porque yo, 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 yo soy Batman. Así que TV-man, prepárate para ver el poder de... ¡Vamos! ¡El Batmóvil siga vivo! ¡Confiamos! ¡Soldados del Batmóvil! ¡Vamos! Madre mía, chaval, TV-man es fuerte, pero Batman lo es más. Ay, amigo, ¿qué te ha pasado? ¿Tendremos que probar tal vez un coche diferente? ¿Uno que pueda explotar mucho? ¡Vamos con el épico, inigualable, grandioso, místico camión de YouTube! TV-man, TV-man, TV-head, el televisióncitas, como te quieras llamar. Te presento a uno de los mejores vehículos de la historia. ¡El camión de YouTube! Y para los que no lo sepáis, amigos, el camión de YouTube funciona con todo el apoyo que deis a este vídeo. Cuanto más apoyo deis, más likes o suscribáis al canal en este vídeo, más interacciones haya, más va a explotar este camión. Más daño le va a hacer a ese pedazo de cerdo, cabeza de televisión, y más felices vamos a ser todos en general. Así que venga, todo el mundo, dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita, poner un comentario diciendo TV-man tonto. Y vamos a ver si esto ha cargado lo suficiente. ¡Carita feliz, sí! Pues TV-man, amigo, prepárate que se te viene. Que se viene, o sea, que se ve... o que me vengo, o sea, que mejor me callo y te destruyo. ¡Explosión de YouTube! ¡Dios! Toda la gabardina a tomar viento. Te va a dejar una pasta en el estilista, ¿eh? Así que vaya, 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 ¿eh? ¿Qué os parece si probamos un coche simplemente épico? ¡El salchicha móvil! Porque la salchicha se come, y después de comerse se caga. ¿Y dónde se caga? En un retrete. ¿Y qué es un retrete? Un escribirito y let. Por lo tanto, le tienes miedo al salchicha móvil. Bueno, tal vez no, ¿eh? Mi teoría a lo mejor no era la acertada. A ver, tengo una idea. Amigos, el poder de... o sea, el poder de TV-man está muy guapo, ¿no? O sea, vamos a pillar este coche para que lo destruya. Como podemos ver, él saca su poder y vale, simplemente te desintegra, te manda la chingada, te hace... Vamos, te revienta. Y lo puede hacer realmente con todo este arsenal de vehículos. Pero, ¿y si tengo un vehículo indestructible? ¿Y si tengo un... ¡Emoji carro! ¡Qué bonito que es! Ojo, que le puedo hacer los ojos amarillos al emoji carro, ¿eh? Bueno, pobrecito, que suficientemente feo es ya. Veamos qué carajo pasa cuando combinas un coche indestructible con el poder de TV-man. ¡Emoji carro! Todos los aquí presentes, confiamos en ti. O sea, yo y toda la gente que está viendo el vídeo, porque claro, ahora mismo estoy solo yo. Pero claro, en un futuro este vídeo lo puede ver cientos de millones de personas, incluso millones. O sea, es una completa locura de internet, ¿no? ¿Qué es como vida es internet, no? Que tú realmente ves un vídeo y lo puedes compartir con la gente y un vídeo que ahora mismo estoy grabando en mi habitación puede llegar a millones de personas a través de la red de internet. ¡Qué loco, ¿no? En fin, prepárate TV-man, porque a ver, ¿qué puede hacer tu poder conmigo? No puede, amigos, no puede, no puede con... Uy, sí, vamos, vamos, aguanta, aguanta, emoji carro. Ese es mi emoji carro, ese es mi emoji car... Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, vale, está aguantando. Y ahora emoji carro salta con todo... No, 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 no. He dicho que el emoji carro salta con todo... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Vaya pedazo de reventada, chaval. ¿Y sabéis lo que os digo? Que le vamos a dejar sin pierna. Hombre que sí, ala. Mucha televisión, pero te digo yo que no vas a poder volver a jugar a un football. Lo tendrás que ver por la tele. Vaya pedazo de paliza te está cayendo, amiguito. Tenemos que seguir haciéndole. Yo de momento creo que puede ser el gran MVP nuestro querido emoji carro, ¿eh? Ya sabéis que podéis poner en los comentarios qué coche es el que más daño le ha hecho y darle el puesto de MVP. Así que vamos con el Super Terrenator. ¡Vamos! Aguanta, aguanta, Super Terrenator. ¡No caigas! Y callo. Aunque a lo mejor puedo hacer una pirueta. Atención, atención, atención. Eh, pirueta. Ya está, solo quería hacer eso, os lo prometo. Para nada quería dar una vuelta, salir volando por todo el espacio-tiempo y acabar aterrizando en su cabeza para acabar con el maldito TV-Man. No, 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 no. Sacáis esas ilusiones tan extrañas. Porque allá voy con el coche amarillo que te... ¿Por qué está tan roto? ¡Ay, maldita sea! Tenemos que probar con otro vehículo. A ver, uno de estos rápidos. Este Lamborghini Huracán Urus Spider pim pam pum. Con orrea 4 triple P. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tómala! No me ha pillado ni a mí ni a la velocidad del Lambo. ¡Ojo, ojo, ojo! Le partimos una pierna. Oye, oye, el Lamborghini. Muy bien, ¿eh? Muy orgulioso de ti estoy. Bueno, bueno, bueno. Buen destrozo, ¿eh? Pero esto no ha hecho más que empezar, amigo. Aún tengo mucho para ti. Porque yo soy un rudo, varonil, grande y fuerte bombero. Pipi, paso, que voy ardiendo. ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Vamos, vamos, que llego! ¡Toma! Bomberos afeminados 1, Tibiman 0. Y ahora, Tibiman, veo que esa tele es muy vieja. Tal vez quieras regresar al futuro. Con este increíble DeLorean que está a punto de chocarse en toda tu mano. Amigos, se me acaba de antojar la necesidad de dejarle sin mano. Para que ya no se pueda hacer más pa... Pantallazos en el móvil de cosas raras. No, sois unos mal pensados. Así que se la vamos a quitar, pero bien. Vamos con el hipertanque de destrucción masivo. ¡Mamma mía, amigo! Te voy a meter un mochazo. ¡Hoy va! Allá vamos. ¡Disparo! ¡Disparo en la mano! ¡Disparo en la mano! ¡Que me desintegra! ¡Que me desintegra! Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha estado bien la aventura. Al menos le hemos dado un poco en la mano, pero se la quiero reventar del todo. Y para ello tal vez necesitemos un coche rudo. Un coche fuerte. Tal vez necesitemos a... ¡Mati, mala temporada! Amigos, el verdadero protagonista de Cars. Nuestro queridísimo Mate. Esta vez tu misión es... ...dejar sin mano a ese cerdo. ¡Así que adelante, Mate! Pero como eres tan inútil, Mate. ¡Rayo McQueen es mejor que tu tonto, idiota! Perdón, perdón. Me he dejado llevar por la ira. Es que es muy malo, ¿vale? Tenéis que entenderme. Y bastante mejor es el... ¡Terrenator! ¡De la noche! ¡Mitad coche, mitad animal! ¡Woohoo! ¡Ojo, ojo que me meto, eh! ¡Ojo que me meto por dentro de su brazo! ¡Vamos, terrenator de la noche! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya la cosa pinta de fechela! ¡Eh, un mundo de fechela a mi Winnie! ¡Así que probemos con azulín azulón! ¡Que te quiero un montón! ¡Qué bonitas rimas hago, eh! Es que hasta me he emocionado. Y eso que yo no soy de llorar ni nada, eh. Pero, ala, que hay inutilidad de coche. Espera, espera. ¿Que desintegrado da un backflip? ¡Ihhh! Bueno, algo le he hecho. Maldito Tibijet. A lo mejor es que aún tienes que probar el poder de un buen... ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Para tupper! ¡Para tupper! ¡Adelante, helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Destrúyelo! Aunque estoy un poco reventado con el helicóptero, helicóptero, ¿no? ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Pues nada, helicóptero desintegrado. Y Tibiman se ha salvado. Es que vaya pedazo de cerdo, eh. Qué ganas me dan de irle por detrás y hacerle... ¡Pemba! Vale, no, no, perdón, perdón. No, no, yo solo uso coches. No, 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 no. Pero a partir de ahora, ¿quién voy a usar? Va a ser a ti. Prepárate, Tibimano. Porque tienes mucho poder, eso lo puedo ver. ¿Pero podrás realmente con el coche más grande de todos los tiempos? ¡Vamos, Mansión Móvil, adelante! Vaya pedazo de bicharraco. Como con esto no lo mate, yo ya no sé, amigos. Confiamos en ti, Mansión Móvil. Eres nuestra última esperanza. En realidad hay que dar muchos más coches, pero venga, que hay que motivarlo. Sí, ya sé que es raro motivar a un coche, pero dejadme en paz, ¿vale? Porque Mansión Móvil es nuestro héroe. ¡Bua! ¡Ojo que ha sobrevivido al ataque! Y madre mía, vale, si le acabamos de destruir la pantalla ya no podrá defenderse, ¿no? ¡Madre mía, Mansión Móvil, la que está destruyendo que lo deja sin pantalla! ¡Qué grande! ¡Cómo te quiero, amigo! ¡Cómo te quiero! ¡Guay! Y lo deja sin pie también, ¿eh? Yo aquí veo un claro candidato a MVP de la noche. Fijaos qué poco le queda de pantalla. Hay que acabar de reventárselo, amigos. No podemos tener ni un ápice más de piedad. Así que vamos con Cerezo, el rojo tiezo. Prepárate, Tibiman, porque allá va este coche. ¡También es indestructible! ¡Pum! ¡Madre mía, qué boquete le acabamos de hacer! Estaba ya aparcado el camión de YouTube y bueno, ya no está. Madre mía, qué desastre esto. A ver quién lo limpia luego, ¿eh? A ver si se inventan los de Skibit y Toilet un escobabán. Así que, querido Tibiman, tengo una surferesita para ti. Sabéis que hay una melodía que hace temblar hasta el más duro de los... ¡Dura! ¡No! ¡Dura la excavadora! ¡Ha sido destruida! Da igual, no pasa nada porque tenemos a... ¡Cementosa! ¡Adelante, Cementosa! Y, amigos, tengo una mala noticia. Con ese último golpe, TV-Man se ha recuperado. Y todo mi arsenal de coches también. Pero, claro, sería repetir lo mismo que hemos visto. Y lo único que queríamos ver era cómo acababa de morir Tibiman, ¿verdad? Así que, ¿por qué no nos dejamos de tonterías y agarramos los coches más explosivos y destructivos del mundo para destruirle? No voy a destruirte desde cero otra vez, no. Esta vez empiezo por todo lo alto. Esta vez empiezo acabando contigo de la mejor manera posible. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Me ha desintegrado. Pero el pedazo de boquete que se lleva aquí dentro no se lo quita nadie. Uy, y si fuera solo el boquete, chaval. ¿Te gusta tu mano, eh? Pues mira, ¡te quedas sin mano! ¡Woohoo! Ahora sí que sí, no puede hacerse ni una partida de... Teardown, que le gusta mucho Teardown. Mira, con Fernando Alonso... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale. Me ha quedado claro que no quieres que utilice ninguno de estos coches. Lo entiendo, lo entiendo. Madre mía, pero un poco menos de rencor, por favor, señor. Lo que pasa es que ahora sí que hemos recuperado a... ¡Turu, tutu, tutu, Dora! ¡Turu, tutu, tutu, Dora! ¡Dora, Dora, Dora, la escava, Dora! ¡Dora! No, Dora, ¿qué ha pasado? Amigos, he querido ir a por su brazo y a por su costado a la vez. Y no le he dado a casi ninguno. Pero no te preocupes, si tú tienes ahora la cara muy fulgo... Pero no sabes a quién tengo yo, ¿verdad? El coche de armería infantería alemana. ¡Itschentrof, ischentrof, ischentrof, fin in destrofe, kaffat! Este coche puede con cualquiera que se interponga en su camino. ¡El coche de la guerra mundial alemana! ¡Madre mía, le atravesamos, le destruimos, está explotando todo! Pero qué pedazo de pedazo ha sido esto. ¡Madre mía, amigos! Esto es lo que todos queríamos ver, ¿eh? Cómo le explota toda la televisión a TVHead. Madre... Amigos, ¿soy yo o se le está cayendo un poco? Amigos, tenemos una oportunidad de oro. Vamos a hacer que se le caiga todo el cepolo, todo a la tele. ¿Esta moto por qué baila como si fuera ahí una...? No sé, pero ahí se queda. No me fío de la moto, me fío más bien del Guiribús. Yeah, guys, Guiribús es un amazing bus. Entre tools and cheerleón. I love cheerleón. Me encantó este autofaz. Es muy buena y muy rápida. O se corre muy rápido. Miren, vamos, vamos, Guiribús, haz algo por primera vez. Ojo que le hemos tirado un cacho de tele. Vale, vale, ahora sí que sí, amigos. Ahora sí que sí, está en las últimas. Vamos, un vehículo que no hayamos utilizado antes. Podemos destruirlo entero. Uno que no hayamos usado antes, con potencial de guerra. ¡Los marcianitos! ¡Tómalo, marcianitos! Que encima van disparando la metralleta, ¿eh? Me encanta. Pues marcianitos... ¡Madre mía, cómo disparan! ¡Cómo disparan! ¿Dónde vais? ¿A dónde vais, hijos de mi vida? Van directamente a la muerte. Es que fijaos, le está colgando de un pelito la tele. Necesitamos un coche, un valiente, un voluntario. ¿Qué puedo hacer esto? Uno que no hayamos usado antes. Uno rápido y veloz. Rayo McQueen. Rápido y parlanchín. Aunque un poco tontín. Por favor, haz lo que mate. ¡No pudo hacer! Bueno, bueno, amigos. Sabéis lo que significa esto, ¿verdad? Por supuesto, dejo el coche aquí aparcado y... ¡Autodestrucción iniciada! En tres, dos, uno... ¡Mamma mía! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hasta nunca, Tibiman! ¡Adiós con el corazón! Ahí lo tenemos, amigos. Tibiman acaba de ser totalmente destruido. Aniquilado. Arrasado. Pasado por encima. Que está muerto. Vamos, que nos lo hemos cargado. Así que vamos ya a destruir lo poco que queda de su cuerpo con el armadillo móvil. Así que, armadillo móvil, haz lo que tanto placer nos da a todos y acaba de destruir a este pobre infeliz. Ojo, amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No, no entiendo nada. Amigos, se le está empezando a caer todo a cachos. Uy, 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 uy. Amigos, hay que finalizar... Espera, ¿se está tambaleando o soy yo? Amigos, definitivamente se está tambaleando. Amigos, estamos viendo caer la torre de pizza. Bueno, la torre de tele, no sé, Tibiman. Ahí va, amigos, hasta nunca Tibiman cayendo ante la atónita mirada de miles de personas tras la pantalla. El mayor héroe de los Skibidi Toilets es derrotado por el increíble youtuber León Picarón. Mirad cómo cae del todo, cómo se está desintegrando, cómo su cuerpo no resiste la caída. Y vemos a un icono, a una real bestia, convertirse en puras cenizas porque acaba de palmar. Amigos, nos lo hemos super cargado. Y ahora sí me disculpáis, que esto da mucho placer hacerlo, amigos, amigos, amigos. Fijaos cómo lo chupa todo. O sea, cómo se lo come todo. O sea, que sí, que lo quita todo, vamos. Hay todo el zapatito de nuestro Tibiman. Hasta nunca, señorino. Qué bonito, qué bello. Fuera de aquí, estúpido monstruo. Que quien manda somos nosotros. Qué bonito, qué placentero. Y, amigos, a esto ha quedado reducido Tibiman a literalmente nada. Bueno, 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 amigos, bienvenidos a... Y, amigos, hoy estamos en un very special map. Porque nos vamos a enfrentar ni más ni menos que al personaje de moda de Skibidi Toilet. Antes de que apareciera el del capítulo 41. Que es que sube capítulos muy rápido este hombre. Así que preparaos. Ya nos enfrentamos a Tibiman. Y ahora nos enfrentaremos a la forma evolucionada de Tibiman. El Boss Tibiman. Vaya pedazo de bicho, me encanta. Está guapísimo. Con sus cuatro pantallitas. Con su pantalla del medio. La verdad es que da bastante miedo. Y, como no, tiene su gran poder. Recordad poneros los lentes anti-luz de este pavo. Si no moriréis entre terribles sufrimientos. Así que, señor. Veamos de lo que eres capaz. Este es el poder de mis... ¿Atra vez, tío? Madre mía. A ver, si ya estaba roto Tibiman. Este pavo lo está el doble. Maldita sea. Avión. Madre, pero si ya lo ha reventado. Eh, pero... Eh, eh, eh. No me ha dado tiempo ni arrancar el motor. Eres un sinvergüenza. Cochino. Madre mía. A ver, vamos con los retretes. Los retretes son los enemigos naturales de Tibiman. Así que... Vamos, amigo. ¿Tú puedes hacerle algo? ¡Sí! ¡Túmalo, niño! Ni me has rozado con tu atacucho. Pringado. Vaya palizote. Ahí le hemos hecho un buen boquetoncio. Me gusta, la verdad. Pero podemos ampliárselo aún más, ¿verdad? Así que vamos. ¡Acaba! Madre mía, pero ¿cómo está tan roto? Esto no se va a quedar así. ¡Juan Manuel! Sí, no se llama Bostimiman. Ahora se llama Juan Manuel. ¿Algún problema? Maldita sea, Juan Manuel. Vas a ver de lo que soy capaz. Es que te voy a desintegrar que no lo vas ni a ver venir, chaval. Mira, mira. Vamos a por su brazo, a por su brazo. ¡Vamos! ¡A por el brazo de Juan Manuel! ¿De verdad? A ver, le he quitado un poco de un dedo, ¿no? Pero, ¿de verdad? Para una vez que consigo hacerle algo. Aunque tal vez la clave esté en los vehículos voladores. ¡Prepárate! Bostimiman, porque allá voy con mi po... Mi po... Mi poder... Oye, basta ya, por favor. Es que este tío está muy roto, carajo. Veo que no me dejas más opción. Parece que los retretes son los que te hacen daño. Pues si de retretes va la cosa... ¡Yo soy una mariposa! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, que le reventamos una tele! Espera, y no solo eso. Podemos venir aquí... ¡Y tómalo! ¡Le dejamos sin una pantalla! ¡Qué grande el cacamóvil! ¡Cómo te quiero, amigo! Amigos, la cosa empieza bien. Ya le hemos quitado uno de sus cuatro brazos. Y Fernando Padre Lonzo... Seguro que puede... ¡Quitarle otro! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! A ver, que yo lo decía por si colaba, pero ha colado. ¡Qué grande Fernando Padre Lonzo! Y ahora venga, reviéntale el pie. ¡Toma, tonto! Vamos a dejarle sin jugar al fútbol y lo tendrá que ver ahí, en multitelevisión. Como yo cuando hay jornada de Champions... Pues exactamente así. Vaya, vaya, ya le hemos levantado dos pantallas. Esto ha empezado bastante bien. Ya sabéis que las pantallas tienen una gran parte de su poder. ¡Son gran fuente de su poder! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos a por él! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué está pasando?! No, amigos, esto ha sido un fracaso, ¿eh? No obstante, esas dos pantallas no me gustan nada. Aunque creo que antes podríamos darle un golpe... ¿Cómo decirlo? ¿Más certero? ¿Uno directamente todo el pechito? ¡Cómo me gustan los pechitos! Digo, o sea... ¡El camión de YouTube! Amigos, para los que no sepáis cómo funciona, os diré que con cada interacción que hagáis en este vídeo, más vais a cargar el camión de YouTube, por lo tanto, más explotará y más épico va a ser esto. Así que, amigos, todo el mundo, es el momento de dejar un like, suscribiros al canal, activar la campanita, poner en los comentarios cualquier cosa, escribir vos, TV Manala, poned eso mismo. Todo el mundo poniéndolo, todo el mundo dando el máximo apoyo posible, cada pequeña interacción cuenta, cada pequeña interacción suma para hacer el camión de YouTube lo más poderoso posible. Así que vamos a ver. A ver, a ver... ¡Carita feliz! Siempre confío en vosotros. Aunque ahora se queda un poco raro... Bueno, da igual, a mí me sirve. Así que vos, TV Man, hasta aquí... ¡Ha llegado tu reinado! En todo el pechito, tontito. Uy, ahora estoy por aquí. Vaya, 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 qué buen soporte tienes de televisión, tío. Espera que voy a hacer una cosa, le voy a hacer un favor. Con los hechizos, ponemos el hechizo de corte y... ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Hala! Que ya te sobraba el tentaculillo, ¿eh? Y espera que este también te sobra. ¡Toma corte! Madre mía, me he pasado con el corte, ¿eh? Espera, ya que estamos... ¡Te dejo sin meñique! ¡Venga, tonto! Vale, creo que paramos ya con los hechizos antes de que se enfade. Ahora mejor prefiero hacerle daño, sobre todo esas dos pantallitas que te quedan. Así que, amigo, prepárate porque... Pero cómo está tan roto este pavo. Esto no me está gustando nada, ¿eh? De verdad que es uno de los rivales más fuertes. Y Tibiman ya era fuerte este pavo, le da mil vueltas. Se las da a Tibiman, pero no se las da. ¡Al Terrenator! ¡Terrenator! ¡Terrenator de la noche! ¡Mitad coche! ¡Mitad animal! ¡Qué grande! Aterrizaje perfecto para venir por detrás. ¡Y toma tonto! ¡Qué grande Terrenator de la noche! La verdad es que es un muy buen coche, ¿eh? Fijaos el destrozo que le hemos causado. Y si de MVP va la cosa... ¡Vamos con Carl, el Booster-Nator! ¡Adelante, Carl! ¡Solo tú puedes! ¡Ira por su pantalla! ¡Vamos! Vale, no me esperaba ya acabar golpeándole tan pronto la pantalla principal, la del medio. Pero me gusta cómo va tomando... No, Carl, se ha quedado corgando. Pero igualmente ya le estamos haciendo mucho daño. Y eso me gusta. Me encanta. Me fascina. Me excita. Digo, digo, soy Batman. Y como soy Batman, voy a destruirte... ¡Tol brazo! ¡Qué grande, Batman! Acabamos de dejar oficialmente a Tibi Man Boss sin brazo. Vaya, vaya, vaya. Me da que ya no va a poder volver a tomar Fernet con cola. Ni unos matecitos. Nada, está claro que Tibi Man Boss no es argentino. Y yo soy disléxico. Así que prepárate, amigo, que allá voy con uno de los autos más veloces de todo. Pues ya nada, ¿eh? Aunque ahora que me acabo de acordar... ¿Qué pasaría si peleamos contra su increíble poder utilizando? ¿Un coche indestructible? Emojicarro es tu momento. Por favor, aguanta los ataques, ¿eh? Solo te pido una cosa. ¡Aguanta sus ataques de luz! Vale, aguantado, aguantado. Primer ataque aguantado. Vamos, segundo. ¡Ay, Emojicarro! Aguantado también. Y no, 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 no. Vale, estoy aguantando. El Emojicarro puede hacer esto. El Emojicarro puede hacer historia. El Emojicarro puede hacer lo que se proponga. ¡Qué grande Emojicarro! Vaya pedazo de reventada y espera que falta por reventarte los tobillos. Venga, venga, venga. Bueno, 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 lo dejamos sin pies. ¡Hala, a tu casa! Ahora sí que no juegas a Fuchifau. Ahora ya no podrá usar la excusa de no puedo, tengo furbo. Porque lo que no tienes es pies. ¿No habrá sido eso muy cruel? No, no creo. Lo que sí que creo es que ya podemos ir destruyéndole su siguiente pantalla. ¡Mati! El tanque, Mati, el tanque argentino. Dale, dispara en toda la pantalla. Atención, ¿eh? Vengo por aquí, me preparo y... ¡Vamos, Mati! ¡No, no, 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 no! ¿Espera qué? ¡Espera qué, 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 qué? ¡Vamos! ¡Qué grande, Mati! ¿Cómo ha pasado eso? ¡Madre mía, pero no la hemos tirado! ¡Diantres! ¡Qué mala suerte ha acontecido en esta jugada! Chicos, a veces me gusta hablar como un personaje NPC estándar. Así que armadillo móvil. Mati no ha podido con esa pantalla. Pero tú sí que puedes. ¡Adelante! ¡Armadillo móvil! ¿Qué me ha hecho? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! No, no, sigue esperando mejor. ¡Demonios! ¡Es muy poderoso con su poder de pantallitas! Aunque se me ocurrió una forma de combatirlo. Todos temen cuando escuchan a... ¡Ah! ¡Turu, tutu, tutu, dora! ¡Turu, tutu, tutu, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡La excavadora! ¡Dora! ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Espectacular cómo se queda sin otra pantalla! Y esperad que creo que sé cómo podemos cortarle la última. ¡Helicóptero! 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 ¡Para, chopper, para... Vale, no he dicho nada. Última pantalla, ¿eh? Tal vez el encargado sea el elegido. Siempre tiene una mala temporada. La gente siempre se ríen de él. Pero él nunca ha dejado de ser... ¡Mate, mala temporada! ¡Dale, mate! ¡Vamos! Aunque no ha sido suficiente. Lo has hecho bien, mate, pero no has podido. Esa tele está aguantando más incluso que la principal, ¿eh? Mucho ojito. A lo mejor lo que esa tele necesita es... ¡Joder, es velocidad a tope! Atentos, atentos. ¡Mirad cómo lo destruyo! ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo? Ha cambiado mi trayectoria con su increíble frecuencia de televisión. Sin duda, estamos ante un enemigo bastante preparado para la batalla. ¡Demonios! ¿Qué carajo vamos a hacer ahora para acabar con este estúpido idiota? No se preocupen, banda. Tengo una gran idea. El coche fantástico, Fontastic Core, puede acabar con él. ¡Vamos, coche fan! Bueno, fantástico de fantasera, porque de otra cosa no me lo imagino. Madrid... ¡Es que es muy complicado! ¿Cómo es tan fuerte este pavo, tío? ¡Son literalmente cuatro teles! Bueno, ahora solo dos. Tal vez tenga que ir... Mario McQueen, rápido y parlanchín. Ten cuidadín, cuidadín, con el más fuerte y rápido que se ha visto por aquí. ¡No se ha roto, tío! Que no se le rompe del todo, yo quiero que se le caiga. Maldito Boss TV Man, está demasiado mamado. Justo como yo. Así que te lo lean. El coche de regreso al futuro. Te mandará directamente al pasado, cuando no existías. Y eras un saco de teles inútil. Bueno, algo... ¡Ay, qué cerca estuve! Oye, de verdad, ¿cómo me está costando tanto tirar esa tele, eh? De verdad que no entiendo... No, 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 no comprando. Tal vez necesite usar un coche diferente. Tal vez el ruedamóvil sea capaz de conseguir... Oye, ¿por qué estás roto? Pero, ¿tú por qué estás roto? Vaya inutilidad de coche, siempre igual. No pasa nada, ruedamóvil. Yo sigo confiando en ti. Un coche tan grande es el único que puede hacer esta hazaña real. ¡Adelante! ¡Ruedamóvil! ¡Sí! ¡La conseguimos, por fin! Ha costado tanto, pero finalmente... ¡Lo hicimos, sí! Ahora sí me lo... ¡Uy, espera, qué destrozos ha habido por aquí! Da igual, marcianitos os necesito. Con un grito con el que dinamito a este tontito. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, marcianito! ¡Ojo, ojo, ojo! No ha servido de mucho. Tengo que meterle un buen golpe en todo el centro de su cara. Algo que acabe con él de una vez por todas. Algo que sea definitivo. Tal vez la velocidad sea lo que esté llamando a la puerta. ¡Devdivimambo! Bueno, le estamos haciendo algo, ¿no? Espera, espera, es el momento. Ferrari. Autodestrucción activada. ¡Dios! ¡Eso es lo que yo quería! Sin piernita, niño. Esto empieza a mejorar por momentos. Tal vez primero haya que atacar a sus extremidades. Y luego ya podremos ir a por la última tele. Así que, ¿qué te parece, amigo? Si te dejo sin brazo izquierdo, vos... O sea, derecho, derecho. Era el derecho. Maldita dislexia. Vale, está sin brazos. Le falta una pierna. Creo que hay que ir definitivamente a por la otra pierna, ¿cierto? Aunque me ha dejado estos coches un poco destruidos. ¡Vamos contigo! Absolutamente nunca te he usado. De hecho, seguramente seas inútil. Pero confío en ti. Eres nuestra espe... Nuestra esperanza. Bueno, sí, nuestra. No eres nada. ¿Pero sabéis quién sí es algo? El Super Terrenator. Ahora ha sobrevivido a todos los ataques. Por lo tanto, ¿podrá sobrevivir una última vez? ¿Qué carajo? Eh, amigos, ¿alguien me explica lo que...? ¡Oh, oh, oh! ¡Ha funcionado! ¡Qué grande, Super Terrenator! O sea, ¿qué carajo ha pasado aquí? No lo... Espera, ¿cómo? Amigos, ¿cómo es que sigue vivo y puede usar su poder? Pero, pero, pero... ¡Oh! ¿Qué carajos ha pasado aquí? ¿Se está manteniendo aún? Este literalmente es el mayor ente demoníaco con el que hemos peleado nunca. Veo bastante complicado acabar con... Es que, fijaos, se está cayendo a pedazos, pero sigue peleando. ¿Cómo carajo lo hace? Y a mí me ha destruido casi todos los coches, ya no sé cuál utilizar. Tal vez sea el momento de este coche, porque sí, por algún extraño motivo es su momento. Así que vamos, extraño coche... Eh, no era tu momento. Sí, ya lo sabía yo. Porque es el momento de... ¡Los bomberos! ¡Nino, nino, nino! ¡Uy, bueno, no, no, así no! ¡Madre mía, empiezo bien! ¡Adelante, bomberos! ¡Haced historia! ¡Qué grandes bomberiños grandes! Madre mía, cómo tanquea este pavo. La verdad es que de los que más aguanta sin ningún tipo de duda. Así que, venga, Granada Móvil, que sé que lo estabas deseando. Intenta, intenta... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía. Con razón te había dejado en el banquillo, tonto. Ojo, esperad que nuestra limusina gigante ha sobrevivido. ¡Adelante, limusina! ¡Pon a la tele! ¡Fina Filipina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú! ¡Uh, dónde le dio! ¡Dónde le dio! ¡Ay, qué dolor, mamasita! ¡Qué dolor! Ha tenido que ser de los golpes más duros que ha recibido, ¿eh? Y eso que ha perdido cuatro pantallas. Pero perder eso, eso no tiene comparación. Por lo tanto, amigos, creo que va siendo el momento de acabar esto. Vamos a por su pierna y luego iremos a por la tele principal. Así que adelante, Rojín. ¡Que yo te quiero con todo mi corazón! ¡Dios! ¡Grande, Rojín! ¡Hazlo! ¡Autodestrucción! Ahí está, Tibiman Boss. No sé ni cómo sigue en pie este pavo. Bueno, en pie no está realmente. Creo que nadie entiende cómo sigue vivo, pero solo hay una forma de hacer que deje de estarlo. Así que vamos con uno de los coches más destructivos de absolutamente toda la historia. Efectivamente, el Miley Saurio. Con una pedazo de Greking Ball. Listo y dispuesto para acabar con el maldito, estúpido, desgraciado, Tibiman Boss. Amigos, amigos, ha ocurrido, ha ocurrido. Se ha quedado sin cabeza. Madre mía, qué pedazo de lag, pero me da que ahí están los últimos restos de Boss Tibiman. Y solo queda su cuerpo flotando en una nada vacía y existencial. Así que me veo en la obligación de destruir ese cuerpo para que pueda descansar en paz nuestro querido amigo el Televisión Citas. Así que ishontraffensreison. Cinco pantallas y en ninguna se veían canales alemanes. Si es que eres un desastre. Hasta nunca, miguel, ha sido un placer acabar contigo en... ¡Dios! Amigos, hasta nunca, Boss Tibiman. Tus restos adornarán el resto del mapa de Teardown de la pedazo de paliza que te he dado. Bueno, 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 amigos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Perdón! Y amigos, hoy estamos a punto de enfrentarnos a seguramente el monstruo más deseado por todos y cada uno de vosotros. ¿Os gustó Tibiman? ¿Os gustó Boss Tibiman? ¿Y os gustará el líder, el jefe de la revolución anti-esquíbrito y let? ¡El titán Tibiman! ¡Vaya pedazo de mi charraco! ¡Está muy roto! Y creo que tiene un poder bastante... ¡Mamma mía! Entonces, ¿qué os parece si empezamos a destruir a este pedazo de cerdo? ¡Vamos allá! ¡Prepárate, estúpido pringado! ¡Porque allá va el poder! ¡Qué carajo! Amigos, este es muchísimo más poderoso que los otros dos juntos. Es que mira, yo me monto aquí en mi pequeño avión... Y ya estaría, no me da tiempo a hacer nada. Lo roto que está este señor no tiene ningún tipo de lógica ni de sentido para el ser humano. Pero sabemos que lo que más daño le hacen son los retretes. Así que... ¡Adelante, Cacamóvil! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Cacamóvil! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Cacamóvil! ¡Vaya pedazo de pringado el Cacamóvil! ¡Hala! ¡A tomar viento! De verdad que así no progresamos, ¿eh? ¡Madito estúpido bicho! ¡Es que ni el Cacamóvil, tío! A ver, probemos con un coche veloz. Este te digo yo que no lo pillas por muy poderoso que seas. Así que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Velocidad a tope, Hot Will! ¡Tómalo! Y bueno, algo de daño le hemos hecho, ¿no? Pero ¿cómo está tan roto este tío? Le acabo de estampar un coche en la cara y solo le he hecho eso. ¡Ay, ay, ay! Creo que nos falta mucho por hacer todavía. Así que prepárate, estúpido cerdo, porque allá voy. Este coche tiene un parachoques. Y como te choque, vas a ver el verdadero poder. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tómalo! ¡Oh, le he roto un pincho de esos raros! Espera, espera, espera. ¿Qué carajo, qué carajo? ¡Ojo, ojo, ojo! Eh, no ha servido de nada eso. Maldito titán tibiman. O sea, ya me imaginaba que iba a ser de los más fuertes. Pero tanto, tío. A lo mejor necesito un MVP como el Boosterinator Carl. Así que Carl Boosterinator... ¡Carl! ¡Ojo, ojo, ojo! Que le he reventado bastante por todo el cuerpo, pero se me ha quedado aquí el coche. ¿Qué carajo? ¡Ojo, ojo! He acabado dentro de... No, no. Eh, ya me salgo, ya me salgo, perdón. Vaya reventada más rara y encima se ha quedado ahí clavado. No entiendo absolutamente nada. Y tú tampoco lo vas a entender cuando Fernando Padre Lonzo, con toda su velocidad, ¡te revienta! ¡Madre, madre, madre! ¡Ojo, por dentro! Bueno, bueno, bueno. Vaya destrozo le estamos haciendo por aquí, por dentro, atravesándolo. Y eso que ya no queda coche, ¿eh? ¡Y salemos por debajo! Fernando Padre Lonzo MVP. Ya sabéis que podéis poner en los comentarios quién es para vosotros el MVP. Este tío se está cagando. Necesita un retrete, Badum. Y yo lo que voy a hacer como necesita un retrete es darle uno. Así que, amigo, prepárate para el retrete móvil. Que va directamente a por ti. ¡Tómalo! Mucho poder, mucho poder. Pero no eres capaz de frenar muchos de mis coches, pringado. Esto cada vez se pone más favorable para nosotros. Así que vamos a por él. Porque yo, amigos, yo soy Batman. Y Batman va a reventar al estúpido Titán. ¡Qué carajo! Amigos, soy yo. De noche mola mucho más enfrentarse a él. Sí, amigos, creo que definitivamente mola más enfrentarse a él de esta forma. ¿No creéis? Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Vamos, vamos! ¡Tómalo! Le he roto otro pincho. ¿Qué ha pasado, tonto? Y espera que ahora voy con vehículos voladores. Prepárate que allá voy. Mira, mira. ¿Qué? Vale, no. Tampoco quería hacerte nada. Te lo prometo. Madre mía, este tío. Es que ya se me ha hecho de día otra vez. Y, amigos, se me ha ocurrido una grandísima idea. El Emoji Carro sobrevivió a Tibiman y a vos, Tibiman. ¿Pero podrás sobrevivir al Titán, Tibiman? Solo hay una forma de comprobarlo. ¡Emoji Carro! ¡Adelante! ¡Plántate frente a ese cerdo! ¡No, no caigas! ¡Ojo, no ha caído! ¡Vamos con todo, Emoji Carro! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, aguanta, aguanta! ¡Vamos, aguanta, Emoji Carro! ¡Uy, no! ¡Uy, he perdido el helicóptero! ¡No pasa nada, Emoji Carro! ¡Tú sigues siendo un gran MVP para mí! ¡Sigues siendo todo un ídolo! ¡Vamos! ¡Lo dejamos sin mano! ¡Qué grande, Emoji Carro! ¡Cómo te quiero! Y ahora, bueno, está volando... ¡No, no, no! Esto no puede estar pasando, amigos. Esto no puede estar pasando. ¡No, no, 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 no! ¡Le he dado solo en un pincho! Bueno, bueno, bueno. La cosa mejora por momentos, la verdad. Así que vamos con el más grande de todos los coches. Este es tan pequeño que ni va a intentar derribarlo, pero es que no sé si le vamos a hacer algo de daño. ¡A ver, vamos, Minicar! ¡Tú puedes! ¡Tómalo! Bueno, ahí ya está. Hasta ahí llegaría. ¡Adiós, Titán! Pero aún hay muchos vehículos que quiero utilizar. Así que, Ruedi Móvil, seguro que tus ruedas pueden sobrevivir a sus frecuencias asesinas. Así que... ¡Adelante, Ruedi Mo... Ruedi... Ruedi... Ruedi Móvil, ¿qué has hecho? Bueno, pues, ¿sabes qué? Te dejo sin jugar al fu... Ah, vale, que encima las ruedas no lo hacen ni daño. ¡Me siento estafado! ¡Que me devuelvan mi dinero! Y lo que yo te voy a devolver a ti, pedazo de cerdo, es una paliza. Así que prepárate, porque tengo el conche fantástico, dinámico mágico y rápido en el ámbito... ¡Vamos! Bueno, algo le hemos hecho. La verdad es que tiene la cabeza muy dura, la pantalla muy dura. Por lo tanto, creo que habría que ir a hacerle mucho más daño, ¿no? ¡Hombre, que sí! ¡No, no, no, no! ¡Dora la excavadora, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dora! ¡Te necesito, Dora! ¡Por favor! ¡Vamos, Dora! Hay mucha gente en sus casas viéndote. Confían en ti. Confían en que excaves. ¡Su brazo, como siempre haces! ¡No! Estaba demasiado débil. No he podido destruirlo entero. Pedazo de cerdo. Con Dora la excavadora no dejaré que te metas. Así que, ¿qué os parece si le saltamos directamente al núcleo de su pecho? Creo que va siendo hora de hacer ataques más explosivos. Tal vez si le damos ahí le cambiemos el canal de la televisión. Así que vamos con uno de los más grandes coches de toda la historia de Tierpawn. El camión de YouTube. Ya sabéis cómo funciona. Así que... Todo el mundo a dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita, poner un comentario, lo que sea. Cualquier tipo de interacción en este vídeo hará que este camión explote más y que reventemos más al Tibibantitán. Todos son ganancias. Así que vamos, cualquier interacción, compartid el vídeo con vuestra abuela, lo que sea. Pero hacedlo ya. Porque, amigos, fijaos que... Carita feliz. Bueno, carita un poco sin dientes, ¿no? Pero feliz. A mí me sirve. Así que con el camión de YouTube cargado a tupe, Titán Tibibant, yo te digo... ¡HASTA NUNCA! ¡Pum! ¡En todo el núcleo! ¡Madre mía! Le hemos abierto los chakras, niño. ¡Qué pedazo de locura! ¡Estamos dentro! ¡Woohoo! ¡Vaya reventado, amigo! Esta es top 5 polisos más épicos del mundo. Y como te veo bastante on fire, deja que llame a los bomberos. ¡Nino! 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 Vale, chicos, no vuelvo a hacer el sonido de una alarma, ¿vale? No os preocupéis, porque los bomberos... Bueno, lo han intentado, ¿no? Parece que ahora se ha enfadado y va más a saco. Pues si tú vas a saco, yo te machaco. Porque este es el... Terre. 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 Terrenator de la noche. Mi toz coche. ¡Mi toz animal! ¡Vamos! ¡Qué grande terrenator de la noche! Y ojo, espera, ¿qué hace? Amigos, esto no está pasando. ¡Esto no está pasando por detrás! ¡Cruces! Amigos, volvió un MVP. Se vistió de Terrenator de la noche. Y vino para hacernos disfrutar con sus palizas. Amigos, llevaba mucho tiempo viendo el Terrenator de la noche fracasando. Y ahí está, siendo un héroe. Acabando con el titán Tibiman de una sola lanzada. ¿Es este tu MVP? Porque el mío desde luego sí. Y espera, espera, espera. No, no, no. Esto no está pasando. ¡Esto no está pasando! MVP. La gente lo grita. La gente lo pide. ¡Vaya jugada, chaval! En el núcleo de su poder. ¡MVP! ¡MVP! Este es nuestro Terrenator de la noche. Fijaos cómo le está reventando. ¡Vaya pedazo de MVP, amigos! Ha sido la mejor jugada que he hecho en muchísimo tiempo en Teardown. ¡Vamos, Terrenator de la noche! ¡Ahora sube, sube a la pantalla! ¡No! ¡Ha caído, pero volverá a subir! ¡Yo lo intento! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí ya no sube, amigos. Ya no sube. Nada, está ya muy difícil, amigos. ¿Veis? Ya se tritura con esto amarillo y no hay forma de que suba. ¿Qué hace? Amigos, ¿qué? ¡No, no, no, no! Esto no está pasando. ¡Ha subido! Amigos, es el MVP sin duda. ¡Ahora sube! ¡Y reviéntale todo! ¡Sí, no! Así despedimos, amigos, al que ha sido sin duda hasta el momento el MVP de la noche. ¡Vaya pedazo de jefe! Es que ha sido increíble. ¡Vaya jugada! Es que no me voy a recuperar de esta jugada. Ha sido demasiado MVP. ¡Pero ahora hay que atacarle a la pantalla! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! No le estoy haciendo nada en la pantalla y en su punto fuerte. Ya su núcleo está roto, pero la pantalla sigue teniendo muchísima parte de su poder. Así que tal vez tenga que ir con armas a por ella, ¿no? ¡Mati! ¡El tanque argentino! Que te dispara un pepino, beludo. Bueno, dale, Mati. Ni parale y acaba con esto. ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Dispara ahora! ¿Dónde le he dado? ¿Dónde le he dado? Dime qué le he dado. Amigos, creo que Mati ha fallado el disparo. ¡No le he dado en la pantalla! Mati, boludo, me refallaste. La refallaste, lo siento, gato. La tengo que agarrar en un auto rápido y velo, boludo, porque vos me refallaste. Mi amigo, ¿me fallas o me fo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tómalo! Bueno, algo hemos hecho ahí. Un poquetillo. Vaya, vaya, vaya. Venga, vaya paliza le está cayendo, pero hay que ir a por esa pantalla. Y si ha fallado nuestro querido Mati, el coche granada. El que en tu cara explota... No, coche granada. ¡Coche granada! Vaya inútil. ¡Te odio! Nada, ahora tendré que pillar un vehículo veloz porque el coche granada no ha servido de nada. Maldita sea, espera, 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 que le hago todo el lío y... ¡Tómalo! Vale, vale, ese boquete lo estamos acrecentando bastante. Pero no es suficiente. Necesitamos pólvora. Y yo tengo pólvora. Vamos. Con el hipermate. Boludo, te voy a arrequear a la piña, gato. Llegó un momento. Dale, dale, dale. Hipermate. ¡Al ataque! ¡Aquí disparo, disparo! ¡Hala! ¿Cómo carajo ha sucedido eso? ¡Dispara otra vez! ¡Dispara otra vez! Dale, supermate, hipermate. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Le disparo un poco en el pie, pero ya de poco sirve, la verdad. Mira, le reviento el otro. Y ahora ya sí que sí, no vas a poder volver a jugar al fútbol. Lo tendrás que ver en la tele. Sí, sé que es el mismo chiste que hice con TVBAM, pero es que no se me ha ocurrido otro. Así que, ah, le hemos golpeado, pero aún es no cae esa pantalla. Tal vez necesitemos nuestro querido... ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Pata, pata, 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 pata! ¡Para tupper, para tupper! ¡Prepárate, porque vamos a por ti! ¡Ojo, ojo, que no me da! ¡Que no me da! Ni el helicóptero. ¡Helicóptero ha servido! ¿Qué hago? ¡Qué desdichado soy! Es que me ha reventado todos estos vehículos. Me ha hecho bastante daño. No podré olvidarlo. Así que vamos, prepárate, porque voy con este que... ¿Qué carajo hace? ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo hace? Bueno, mira, algo le he hecho en el pie. Oye, peor podría haber sido. ¿Sabéis, chicos? Creo que contra Titan TV Man es el momento de hacer algo nunca antes visto en Teardown. Porque siempre usamos el camión de YouTube. Pero y todo este arsenal de camiones, ¿por qué nunca usamos más? Así que yo propongo que usemos todos los camiones contra él. ¡Vamos con el camión de Wii U! Como yo le llamo la ambulancia, porque hace... ¡Wii U, Wii U, Wii U! Por favor, no me funéis, ¿vale? No dejéis de ver mi canal. No deis un dislike, por favor. Es uno de los grandes camiones. Y detrás tiene el emoji de las gafitas de sol. Mal no puede salir. Para activarlo tenéis que jugar a la Wii U. Y los que no la tengáis, que seréis la mayoría, pues bueno, es lo que hay. Así que... Camión de Wii U, Wii U. ¡Adelante! ¡Haz historia! ¡Vaya pedazo de reventada que le ha caído! Así, sí, así, sí. Bueno, bueno, y este ha sido el primero. Que se viene el resto. Madre mía, cuánta cosa cayendo. Cuánta caca. De verdad, pero es que está cayendo todo. Le hemos hecho bastante daño. Uy, querido amigo, y más daño que te vamos a hacer. Porque pasamos al camión de WhatsApp. Así que venga, todo el mundo ahora mismo a compartir este vídeo por WhatsApp. Sí, mándale un WhatsApp a tu primo, a tu madre, a quien sea, diciéndole. Importante abrir esto, morirás en 10 segundos. Y le pasas el link del vídeo. Nada puede salir mal. Así que vamos, si lo has hecho, confiamos en que el camión de WhatsApp con el emoji de dormido... ¡Explode aquí! Dios, 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 Dios. Amigos, esto sí que ha sido una muy buena explosión. Fijaos, está cayendo enteramente todo. ¡Qué locura! Vaya pedazo de paliza. Y ahora, amigos, no. El de Netflix, no. Ahora toca el camión de Discord. Todo el mundo tenéis un link a mi Discord en la descripción, chicos. Así que todo el mundo, a entrar a Discord. ¿Cuántos más usuarios entréis en mi Discord? Más daño le haremos al maldito citante. ¡Uy, está cargando! ¿En serio habéis entrado? Muy bien. Y ojo que tiene el emoji de... ¡Oh, el de por favor, uníos a mi Discord! Así que venga, hacedlo por el emoji triste. ¡Que el camión de Discord necesita ser feliz! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Nunca había usado tantos camiones explosivos. Y la verdad es que son los mejores. Pero también os digo algo. Esa pantalla aún sigue muy intacta. Y esos pinchos, todo, ¿no? Tal vez haya que hacerle una visitilla. Con uno de nuestros grandes amigos. Super Terrenator, el claro MVP contra el Boss TV Man. Viene ahora. ¡A acabar contigo! ¡Trepando por ahí! ¡Vamos! ¡Grande, Super Terrenator, grande! ¿Podrá quitarle el puesto al Terrenator de la noche? Ojo que de momento lo está intentando, lo está intentando. Y no, ahí se queda, amigos. Lo ha intentado, pero ya no da mal. Es que es complicado golpearle la pantalla. Yo creo que necesitamos un coche muy grande. Un coche sumamente grande. Así que vamos con nuestro querido Mansión Móvil. Esa tele es muy grande. Me hubiera venido bien para ver el Mundial. Para ver a Leo ganando el Mundial. Porque cuando lo ganó mi Españita, yo era muy joven. No era youtuber, no era nada. Pero ahora... Ahora soy Titan TV Man, tu peor pesadilla. ¡Soy tu perdición! ¡Dios! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Le hemos tirado media pando! Madre mía, es que el Mansión Móvil... ¡Mansión Móvil, te quiero mucho! ¡Le hemos tirado toda la pantalla y un brazo! ¡Madre mía, Mansión Móvil! ¡Vaya golpe! Diría que le envié pies al Terrenator de la noche porque ha hecho todo el daño para que esto fuera posible. Pero lo que acaba de hacer nuestro Mansión Móvil ha sido espectacular. ¡Vaya pedazo de jefe, ídolo, máquina más! ¡Dónde te quiero! Y ahora hay que darle un último golpe a ese TV Man Boss. Perdón, TV Man Titan, que es que hay tantos que me lío. Es normal, entendedme. ¿Y quién mejor para darle el último golpe que Mate? Siempre tuvo una mala temporada. Nunca nadie lo quiso. Nunca nadie confió en él. Pero hoy Mate no. Va a ser nuestro querido Super Mate. Así que Super Mate, 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 Mate... Adelante y acaba con lo último de TV Man Titan. ¡Ojo, ojo! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Madre mía, y tanto que ha funcionado! ¡Pero Mate, ¿qué le has hecho? ¡Madre mía, está cayendo a la absoluta nada! ¡Al absoluto vacío! Y hasta nunca, querido Titan TV Man. Esta ha sido tu historia. Este ha sido tu recorrido. En Teardown, despídete de absolutamente todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedazo de pringado! Limpiaré todo esto, pero ya he ganado. Ahora arreglar todos los coches y a prepararme. Nunca se sabe cuándo puede haber un siguiente enemigo. ¡Aaah! 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 ¿Qué carajo ha sido eso? Espera. Noto una presencia rara. Noto varias presencias raras. ¡Noto! ¡Oh, Dios mío! Titan, TV Man, TV Man y vos TV Man, los tres juntos. Esto no puede estar pasando. Esto, esto... ¡No! ¡No! ¡Noooo! Bueno, 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 queridos amigos del metal. No sé por qué he dicho eso, pero... Aquí estamos en un nuevo vídeo de... ¡Perdón! 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 Vale, paro ya. Y hoy, amigos, estamos ante un very special vídeo. Porque vamos a estar enfrentándonos ni más ni menos que a tres titanes. A tres de los nuevos personajes de Skiwi y Toilet. A tres que, permítanme apreciación, son los más increíbles de todos. Así que, prepárense todos para luchar en el mismo mapa de Tirdown contra... ¡Tv Man! Espera que me vengo por aquí... ¡Vos, TV Man! Y el más grande y bestia de todos, el Titán, TV Man. ¡Todos con sus poderes! ¡Que van a reventarme! Así que, pedazo de cerdos, prepárense, que no voy a tener piedad ninguna con ustedes. ¡Tv Man, tú serás el primero en probar mi... ¡No, toma tonto! Vale, me ha desintegrado el bus, pero igualmente le hemos dado. La verdad es que es una muy buena forma de empezar. Y ahora, vos, TV Man, te toca a ti. Ven a... No, no, era broma. No te tocaba a ti, ¿eh? A la hora de limpiar este tropicio. Siempre soy yo el que limpia todo. Pues venga, coche, retrete, adelante. ¡Tienes que acabar con el vos, TV Man! ¡Tómalo! Vale, espera, espera, épico. ¡Épico, le reventamos una tele! ¡Sí! ¡Ahí la tenemos! Bueno, 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 empiezo bien la cosa. Ya le hemos quitado una tele al tonto, man. Y ahora, cómo no, Titán, TV Man. Prepárate que voy a por ti. ¡Esta te va a caer bien gorda en la... Vale, este va a ser un poco más complicado, ¿eh? A lo mejor para dar al Titán, TV Man, hay que engañarlo haciéndole creer que vamos a por uno de sus compañeros. No lo sé. Así que, Cacamóvil, te necesitamos. Vale, voy a hacer que voy a por ti, TV Man. TV Man, voy a por ti, cerdo, te voy a matar. Y en el último momento, ¡tómalo! ¡Madre mía! Le tiramos un pincho de los que tiran el hombro. Ha funcionado la técnica. Si es que, madre mía, qué pedazo de entrenador que soy. My name is Jose Mourinho. Así que, venga, Fernando Padre Lonzo, el coche más veloz del juego. Parece que va por Titán, TV Man. ¡Pero se mete a por el bus! ¡Tómalo! Vale, le hemos reventado media tele, aunque no creo que haya servido de mucho. Esas teles hay que tirarlas para hacer un daño realmente irreversible. Así que, el DeLorean, el coche del pasado, del futuro, del futuro pasado. ¡Vamos a por TV Man! ¡Espera, espera! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Toma, tonto! Esa no se la esperaba, ¿eh? Nos ha salido la jugada perfecta, niño. Y ha aparcado el coche. Aunque... No, 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 no. El ataque de TV Man. ¡No, Dora! ¡Dora la escaba, Dora! Por favor, escaba. Aunque sea una última vez. ¡Al boss TV Man! ¡Vamos! Me he quedado ahí clavado, pero tú sin una pantalla, crack. Bueno, 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 la cosa empieza a funcionar mejor. Pero es que a Titan TV Man le hemos dado solo un pequeño golpe. Hay que ir a por todas con él. Así que, Radio McQueen, rápido el parlanchín. Ven aquí, Titan TV Man, a ver qué eres capaz de hacer... Bueno, toma, tonto, en la cara un poco y en el reactor ese. Como le destruyamos ese reactor, la explosión tiene que ser increíble, ¿no? Uy, ya sé qué vehículo utilizaremos para ese reactor. Pero antes, me apetece hacerle una visita armada a nuestro amigo el TV Man. ¿No crees? TV Man, te presento a Mati, boludo. Mati, mejor ten que la historia. ¿Por qué? Argentino, el campeón del mundo, gato. Dale, Mati, disparale. Disparale, Mati. Disparale, Mati. ¡Madre mía, Mati! Bueno, bueno, espera, que le puedo seguir disparando desde... Pero Mati, Mati, hijo mío, qué pedazo de paliza le acabas de dar. Amigos, Mati MVP contra el TV Man. ¡Madre mía! Uy, le está saliendo la caja del culo. ¡Qué completa locura! Vaya paliza le acaba de caer en un segundito, ¿eh, chi? Un gran campeón del mundo. ¿Qué te esperas, gato? Yo te avisé, no jodas con los campeones del mundo. Que tenemos mucha fuerza, boludo. Y eso es lo que sucedió. Así que, chicos, antes de meteros con un argentino, pensáoslo. Por lo que ahora... Espera, ¿qué carajo es esto? ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? Pensaba que había perdido mi querido salchicha móvil. El cual va a acabar con otra de las pantallas de TV Boss. Así que, ¡BossTV Boss! Bueno, no era broma, que tampoco... No, no, te la has tomado... Quería cocinar un poco la salchicha. La llevaba cruda. Culpa mía. Es que un buen salchichote crudo, ¿a quién no le entra en la boca? Vale, mejor me callo ya. Porque creo que es momento de testear algo épico. Amigos, ya sabéis que el emoji carro es indestructible, ¿no? El coche más fuerte y resistente de todo Teardown. Ahora lanzo mi pregunta. ¿Creéis que podrá resistir los golpes de los tres? ¡A la vez! ¡No, emoji carro! Vale, vale, a ver, aguantad, aguantad lo que aquí se queda, ¿eh? A ver, lo has intentado el emoji carro, pero bueno, hasta ahí nos vemos. ¡Vamos con un avión! ¡Venga, venga, venga! ¡Esta no me pilláis! ¡Esta no me pilláis! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Vale, vale, TV Man, voy a por ti, voy a por ti. Mira, 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 ¿qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el TV Man? ¡No, no, no! ¡No! Bueno, y el Titán también. ¡Ala, venga, que disparen todos! ¡Viva la vida! ¡Qué re difícil esto, boludo! ¡Ah, no, que ya no soy Madi, perdón! Pero lo que sí que soy es el coche amarillo que te pillé. ¡Toma tonto! Me ha desintegrado, pero eso que se lleva, el desgraciado. Y un martillazo, por tonto. Ahí lo llevas, crack. La verdad es que TV Man está bastante en las últimas, ¿eh? Me gusta mucho. Y al que aún no hemos tocado mucho es a nuestro querido Titán TV Man. Pero porque estaba esperando hacerlo lo más épico posible. ¡Camión de YouTube! Eres el elegido. De hecho vosotros que sois los que alimentáis este camión Sois los elegidos Seré claro, rápido y conciso Revientale en todo el núcleo de su poder Así que amigos, todo el mundo a dejar un like Suscribirse al canal, activar la campanita Cualquier tipo de interacción con este vídeo Se va a traducir en que este coche explote más Lo estáis cargando con cada interacción Así que vamos, dad todo vuestro amor Compartidlo, poned un comentario Lo que sea, haced lo que sea Para que el camión explote lo máximo posible Así que vamos a ver, está bien cargado Sonrisa Vitalden, así me gusta Amigos, pues titán TV Man Este es tu grandísimo Final En todo el núcleo Bueno a ver, en el núcleo exactamente no Pero en el costado si, viene a ser Un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que me duele No haberle dado en el núcleo justo en el centro Un bimba, hubiera molado mucho Pero aún tenemos vehículos de sobra para hacerlo Aunque yo me centraría en acabar con TV Man Que está bastante perjudicado Y a lo mejor necesita un empujón Nocturno, ¿no? Porque yo soy Batman Así que TV... Uy TV Man, prepárate para el Batman Bueno, a ver, no era lo que esperaba, la verdad Pero Batman... ¿Batman? ¿Batman? ¡Batman, tómalo! Jugada épica de Batman Pero que no ha servido de mucho Cómo mola, fijaos en los poderes con la iluminación Es una locura, ¿eh? ¡Bua! Parece una discoteca Y aprovechando que es de noche La atacará él ¡Terre, terre! ¡Terre, neitor de la noche! ¡Mitad coche, mitad animal! Vaya por Dios Ahí nos queda... Espera, le he tirado una pantalla ¡Le he tirado una pantalla! ¡Sí! Pues venga, crack Una menos La voy a vender en Wallapop Así que, amigos Ofrecedme buena pasta Que si no, no la vendo, ¿eh? Y ahora vamos a todo el núcleo del titán ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tómalo! Me ha intentado destruir Pero no ha podido Vale, vale, vale La cosa mejora Solo hay que ser precavidos E ineteligenetes, ¿eh? Tal vez con un auto veloz Madre... Bro, bro Mira, ¿sabes qué? Paso, paso, paso ¡Paso! ¡Auto veloz! ¡Vamos! Tío, le estoy dando todos los ataques En el mismo sitio a TV Man ¿Cómo soy tan malo? Mejor lo que necesito Es la aparición De un grande De un conocido MVP Este es el plan, amigos Me lanzo a por TV Man Vuelo hasta titán TV Man Y acabo con la última pantalla De vos, TV Man ¿Saldrá bien? Yo confío que sí Así que vamos, vamos, vamos Bueno, bueno A ver, a ver A ver, más o menos Sí, ¿no? La idea, más o menos A ver, esperad que voy a trepar por aquí Y lo consigo No, no, no tiene pinta Esperad un momento ¿Y si trepo por aquí? Vamos, vamos, vamos Vamos, Buster René Ojo, ojo No, no This is not happening Ojo Que le tiro a la pantalla ¡Vamos! Y espera Que se la tiro Que se la tiro Que se la tiro Buen intento Buster René Buen intento Nos hemos quedado cerca al menos La jugada ha estado bien No ha sido la mejor Pero ha molado Así que vamos Así que vamos con una veloz moto Que nos deja al lado De un Terrenator Era justo mi plan Desde el principio Así que Vamos allá Así que vamos Tibiman está a un pedo Literalmente de morir Y pienso ser yo Quien se tire ese cuesco ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Pota, pota, pota, pota! ¡Para, super! ¡Para, super! Así que Tibiman Este es tu gran final ¡Míralo, míralo, 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 niño! ¡Míralo, míralo! ¡Te voy a dejar sin tele! ¡Madre mía, madre mía! Así se hace ¡Helicóptero! Y esperad Que bajo Para ahora Reventarle lo que le queda de tele Objetivo Dejarlo sin tele Hacer que la pierda totalmente ¡Uy! Espera que le tiro medio brazo al titán No es bueno meterse con el titán Aún no Fijaos No le queda casi nada ¡Vamos, helicóptero! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, qué forma de reventarlo! ¡Ese es mi helicóptero! Bueno, y le tiro medio brazo al titán también ¡Ahí está! Se quedó sin televisión Y el titán Tibiman me ha dejado a mí sin helicóptero Pero ya hemos acabado ¿Y de qué manera? Con el primero P de los tres Madre mía, que soy diléxico Que ahora no sé ni contar Es que ya me vale Así que prepárense los otros dos Porque el tractor acrobático Dinámico magnánimo Más rápido en el ámbito Y no se me ocurren más rimas ¡Clásico! Va a ser el que tire ¡Esa pantalla! O sea, era un señuelo Para que el bus de fuego Sea... Espera, bus de fuego ¡Ahí está! ¡El que tire la pantalla! ¿En serio, tío? ¿En serio? Espera, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo lo que ha pasado ahí Pero ha funcionado ¡Suuu! Simplemente, amigos No pregunten Disfruten Así que... Super Terrenator Voy a probar una táctica Si voy directo a por Titán Tibiman me va a destruir Así que... Si intento saltar primero Al cuerpo sin vida Del Tibiman normal Tal que así Y ahora Intento subir Justamente por aquí ¡No! ¡No! La idea era buena Ahora la ejecución No ha sido la mejor ¿Sabéis qué? ¿Qué pasó totalmente? Espera, ¿en qué momento Me han dejado Sin camiones explosivos? ¡Paso! Titán Tibiman No, no Levanta, Granada Móvil Titán Tibiman ¡No puedes! ¡Con el poder ¡Del Granada Móvil! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espera, espera Que vuelo y aterrizo No, me ha quitado Totalmente del camino Me ha visto tan inútil Que no ha querido Ni acabar conmigo Yo también lo hubiera hecho El Granada Móvil No tiene muy buenas pintas Seamos sinceros Pero sigo teniendo Muchos vehículos Dispuestos A hacer lo mejor De lo mejor Toma, tonto Por no confiar en mí Es tópido mamahuevaso Pimba Bueno, bueno Titán Tibiman Poco a poco Va sufriendo más daños Así que vamos con Azulín Y diréis ¿León es un coche azul normal? No, amigos Es Azulín No lo conoceréis Pero es uno de los coches Más poderosos del mundo Aguanta Aguanta, Azulín ¡Azulín, aguanta! ¡Aterrizaje, por favor! Espera No, no, no Esto no está pasando, ¿no? ¿Azulín? ¿Azulín? Amigos, Azulín hoy Se ha despertado de la cama Se ha levantado Y ha decidido Que va a hacer historia Y la hace ¡Ah! Vaya, la Vaya Eh, eh Te dejo matarme Titán Tibiman Sí, sí Destrúyeme Y va a ser la jugada del siglo Amigos La jugada del siglo Pero visto lo visto Creo que no tengo más remedio Remolque de día Guerrero de noche Super Mate Mote Acaba Acaba Con esos indeseables Vas a ser tú Sí, tú El que acabe de rematar Al Boss Tibiman De una vez por todas De verdad Pero yo que he hecho mal en esta vida Para merecerme esto Tan malos son mis vídeos De verdad No puedo tener algo de suerte A ver, mate Que lo intentas No te digo que no Pero... Pero, ¿qué pretendes, amigo? No te das cuenta de que así No vas a conseguir nada Si es que ya te lo dije, mate Ay, Dios mío Ay, Dios mío Espera Porque hay un hueco ahí A ver Super Mate O lo que queda de él O sea que puedo entrar por el hueco Tal que así Y ya está Maldita sea Estos dos son difíciles Son dos huesos ruros De Robert Sefresh Sefresh Tú pasa ¿Qué pasa, amigos? Yo también tengo derecho a ser disléxico No porque sea youtuber Voy a ser perfecto Porque el coche con parachoques Acaba con el Boss Tibiman ¡Tómalo! Hay que romper la pantalla Vamos Rompe el soporte Rompe el soporte Y lo tenemos No, no ¡Noooo! Un golpe fino Seco en esa pantalla Y nos quedamos sin Boss Tibiman ¿Pero por qué digo un golpe fino y seco? Vamos con la Grecking Ball, chaval Con el Miley Saurio ¡Hombre, chaval! Ven aquí No tengo bola de demolición Pero te demuelo yo ¿Para qué quiero...? Espera, espera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Apargao! ¿Para qué quiero una bola de demolición O un golpe fino Cuando puedo venir Con este pedazo de tonchaco A tirarle un brazo Porque otra cosa no ha servido La verdad A ver, amigos Es posible que me arrepienta de esto Pero es que quiero acabar con el Boss Tibiman De una vez por todas Así que... Boss Tibiman A lo mejor ahora que no tienes pantalla Se te ha olvidado cómo hablar otros idiomas Ah, ah, ah ¿Por qué el coche está reventado y no ha explotado? Es que se estaba manteniendo para este momento Te presento, Boss Tibiman Al tanque alemán ¡Explosivo! ¡Salchichen dispauren! ¡Dos cosen! He muerto Pues nada, me he muerto Mientras la pantalla del Tibiboss se está cayendo Y yo no puedo... Espera, sí puedo verlo Vale, perfecto Esta es la panorámica que tenemos De cómo está cayendo todo el pantallote Me encanta Y yo aquí muriéndome Así que, Boss Tibiman Ha sido el siguiente en perecer Solo nos queda uno Amigos, aún nos quedan vehículos para conseguir la hazaña Y la hazaña también que tengo hambre Así que, Terrenator de Sonic Acaba con el Titán Tibiman Vamos, vamos ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me ha desviado la trayectoria Vamos, Terrenator de Sonic Eres un Terrenator de la familia Terre Y del grupo Nator Puedes hacerlo Solo tienes que aterrizarle en el cogote No es tan complicado Vamos, vamos, vamos Así, sí Vamos, Terrenator de Sonic Hazlo No sé qué carajo estoy haciendo Pero no está funcionando Estoy dando toda la vuelta Ahora sí, ahora sí Confíen Confíen, banda Que ahora sí Confíen que ahora sí ¡Tómalo! Ha sido un vuelo complicado Pero hemos logrado nuestro objetivo Así que, venga Titán Tibiman Me da que te puedes ir despidiendo Te destruyo desde dentro Y no puedes disparar Porque acabarías contigo mismo Espera que te tiro los tres pinchos de este lado ¡Madre mía! Amigos, Terrenator de Sonic MVP contra Titán Tibiman ¡No! ¡Luchaste como un héroe valioso y luchador! Aunque aún cabe la posibilidad de hacer algo, ¿no? Si trepamos por el Boss Tibiman ¡Adelante, Terrenator de Sonic! Bueno, mira Al menos lo dejamos sin poder jugar al fútbol a ninguno de los tres Y ahí se queda Grandiosa jugada de nuestro amigo Terrenator de Sonic Pero solo estaba caldeando un poquito el ambiente Para que actuara nuestro verdadero MVP El único que podrá con él El mansión móvil Así que hay que abrirle camino A ver, tú te puedes ir fuera Por favor, que hay que abrir camino al mansión móvil Por favor, ahí Muy bien También, venga Hay que abrir camino al mansión móvil Perfecto Acabamos de reventar a Tibiman Esto es increíble Espera, espera, espera Que le cae en la cabeza No, no puede ser Que la mejor jugada le haga un coche que no estoy conduciendo ¡No puede ser! Y efectivamente no fue Vaya coche de policía Estás en medio ¡Qué lástima me va a dar hacer esto! Y tú también Por si acaso Que hay que despejar el camino Madre mía Ha pillado el pobre cuerpo del Tibiman Y tú... No me caes bien ¡Uy, va! Vaya, me di... Vaya, creo que ya está bien, ¿eh? Creo que hemos abierto el suficiente camino Para que nuestro amigo el mansión móvil actúe Titán Tibiman El coche más grande de la historia de Tirdown frente a ti ¿Lograrás sobrevivir? ¡Comprobémoslo! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Lo conseguimos? ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos tirado toda la televisión! ¡Qué grande es el mansión móvil! ¡Mamita, qué bonito cómo cae la televisión! ¡Y cómo me baja el PC a medio FPS! ¡Fantástico! ¡Muy bello! Y, por supuesto, he dejado la autodestrucción activada Así que... ¡Ahí lo tenemos! ¡Hasta nunca, Titán Tibiman! Amigos, soy yo Se está cayendo de verdad Amigos, que se cae Amigos, que se cae Ah, no, el que se está cayendo... El que se está cayendo es... Es el Boss Tibiman Ah, vale, pues perfecto Cáete en paz, tranquilo Si no molestas a nadie, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Árbol va! ¡Torres más altas han caído! ¡Hasta nunca, Boss Tibiman! Fijaos cómo ha quedado reducido a la inmensa y absoluta nada Y ahora, amigos, es momento de, ya que estamos, no Acabar con los cuerpos de los dos que quedan Así que vamos a hacerlo rápido, volando Vamos a dejar el mapa limpito Ha sido una gran batalla, sin duda Me ha flipado Pero aquí se acaba, brothers Así que sintiéndolo mucho Tibiman, Titán Tibiman Esto es lo que toca Ahí, le disparamos Y un placer muy fuerte Nuestro querido amigo el Tibiman está cayendo Adiós, amigo Tibiman Ha sido un placer luchar contra ti Pero te vas al carajo Hasta nunca y a medio FPS también Por supuesto, si no, no es teardown Ya lo sabéis ¡Ah, ah, 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 ahí lo tenéis! Totalmente reventado Y como no, querido amigo Te tócate Fue un placer, Titán Tibiman Te voy a dejar directamente sin pierna Para acabar con esto de la forma más fácil y más rápida Así que venga, venga, venga Hasta nunca, querido amigo Titán Tibiman Madre, dame piernas Parece esto el final de Oliver y Benji Y ahí lo tenemos amigos Está cayendo por completo junto a sus piernas Madre mía, otra vez medio FPS Me voy a quedar sin PC al final Ahí lo tenemos En primera plana Me bajo del avión Porque ya para qué lo necesito En primera plana Y por supuesto a medio FPS Vemos la caída de nuestro querido Titán Tibiman Hasta nunca fuiste un digno adversario Ahí ha terminado todo Madre mía, qué estropicio A ver quién limpia esto Por suerte tengo la bola eléctrica Que limpia, que da gusto Oh, qué maravilla Cómo voy a limpiarlo todo Y cómo me voy a divertir Después de dejar a los tres Tibimans Totalmente muertos Bueno, bueno, bueno amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Teardown Debe ser el Teardown más masculino Que he hecho nunca Perdón por no hacer el gemidito que hago siempre Pero es que el gemido hoy Lo va a hacer otra persona O debería decir otra Tele Porque amigos Nos enfrentamos A la increíble Tibi Woman Por fin la tenemos aquí Uno de los seres más poderosos De todo Esquibirito Y la verdad es que está mamadísima Pero al fin y al cabo Bueno, ya sabéis No, no va a hacer ningún tipo de poder Una mujer no puede ser más peligrosa Que una Lo retiro, lo retiro Lo retiro Vale, vale, vale Veo el feminismo Maldita sea Preparando avión Me lo ha quemado Ya sabéis chicos Respetado a las mujeres Los hombres y las mujeres Somos iguales Porque si no viene esta tía Y te quema Que lo flipas Y porque es lo correcto también chicos Hombre, no me seáis rancios Así que Tibi Woman ¿Sabes qué? Me importa un carajo Tu frecuencia de fuego Si yo tengo El bus Esco ¿Qué carajo? Vale amigos Creo que nos va a costar Un poquito Llegar a golpearla Solo un poquito ¿Cómo puede ser tan fuerte esta tía? Venga Granada Móvil Adelante Vamos a hacerle un ataque Así por el costado Mira, 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 mira ¡No! He fallado Aunque la idea era buena Pero he fallado Maldita sea A ver es que aún no se ha demostrado Que ningún Esquibidi Toilet Pueda con esta tía Así que yo pruebo Con el coche Esquibidi Pero tampoco le tengáis mucha fe Vamos Esquibidi coche ¡Adelántamalo! Ahí lo llevas Me ha quemado Sí Pero eso que se ha llevado Buen vergaso Es que los Esquibidi coches Pueden con ella Estaba clarísimo Y a Fernando Padre Lonzo Ya te digo yo Que no lo pillas ¿Eh? ¡Vamos! ¡Fernando Padre Lonzo! ¡Uh! ¡Vaya boquete! Le acabamos de hacer Empezamos muy bien ¿Eh, Tibi Woman? Yo pensaba que eras más fuerte Vaya, vaya, vaya Esta tía cada vez va peor Y si le hacen daño Los coches retrete Espera que tengo El Cacamóvil Ahí, Tibi Woman La que se te viene encima No eres consciente De a quién te enfrenta ¡Uh! ¡Túmalo! Y ahí Perfecto Vaya, vaya, vaya What's happening? No puedes con nosotros Querida Tibi Woman Y menos si saco Al amarillo Que te pillas Bueno, pues ya no hay coche Muy bien Maldita cochina A ver si puedes Con un coche tan largo La limusina más grande Espera un momento Se me acaba de quedar La limusina aquí pillada No, no, Tibi Woman Puedo explicarlo Puedo explicarlo Ojo, me la he desatascado Qué grande Tibi Woman Mira, mira, mira Ahora giramos la limusina Y gracias por darme la vuelta Tibi Woman Ahí voy con todo A ver si puedes con mi ¿De verdad me has hecho Dar la vuelta para esto? ¿De verdad qué? Maldita Tibi Woman Y ala Ahí se queda la limusina Ay, ay, ay Es bastante fuerte Bastante más De lo que me imaginaba En primera instancia Así que a lo mejor Hay que sacar ya Artillería pesada ¿Verdad? ¡Cementosa! Allá vamos con Cementosa El vehículo más increíble De todos Adelante Cementosa Demuéstrale De lo que eres capaz Ojo, ojo, ojo ¡Dómalo! Eso que te llevas ¡Cochina! Me ha reventado, sí Pero en todo el pie le he dado Que esos son los que más duelen Y habrá que probar también Con algún vehículo rápido, ¿no? A ver si pillas este Tibi Woman Que permíteme decirlo Lo dudo, basta ¿Lo ha pillado bien? ¡Hala, hala, venga! ¡Claro que sí! Cada vez cuesta más Y a lo mejor si le tiro las antenas Tal vez de esa forma Puede hacerle daño Así que yo soy Batman Y Tibi Woman Vas a ver ¡Me acaba de desintegrar el Batmobile! ¡Oh, lo que miedo da Tibi Woman de noche, chaval! Y me acaba de tirar un helicóptero, helicóptero No os preocupéis, banda ¡Oh, Dios mío! Voy a aprovechar que es de noche Para usar el poder de... ¡Terre, terre! ¡Terrenator de la noche! ¡Mitad coche! ¡Mitad animal! ¡Vamos! ¡De verdad acabo de fallar ese golpe! ¿Cómo puedo ser tan malo? ¡Ojo, ojo! Porque era toda una estrategia para venir ahora por detrás ¡Y... ¡Tómalo! ¡Buah! Le acabo de destruir todo el pie Y no solo eso, amigos La verdad es que tiene un pie muy bonito por el que trepar ¿No creéis? A ver, espera, que lo he hecho mal ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, ojo! Esto no está pasando Esto no está pasando ¡Amigos! ¡El Terrenator de la noche vuelve a escena! ¡Uh, uh! Pensabas que podías con el TV Woman ¡Pero aquí está de vuelta! ¡Este es el Terrenator de la noche! ¡Uh, uh! ¡Mitad coche, mitad animal! ¡Ahí está! ¡Qué buena jugada de MVP! La verdad es que el Terrenator de la noche llevaba mucho tiempo sin hacer nada Y estoy tan orgulloso de que haya vuelto por todo lo alto Tan alto que ahora toca el turno ¡De otro MVP! ¡Boost Terrenator! Vale, me da que el Boost Terrenator hoy no tiene su día, ¿eh? Efectivamente he caído a la Matrix Así que vaya, vaya, vaya Maldita TV Woman Va a saber de lo que soy capaz Porque te voy a meter un buen salchichote en la boca Y diréis, ¿León, una salchicha? Y yo, chicos, de verdad ¿Acaso no sabéis que a las mujeres de verdad les gusta la salchicha frita? ¡Ah, no, espera! ¡Era el pollo frito! ¡No! Me he confundido No me podían dar un camión de pollo frito ¡Maldita sea! Esto está siendo complicado Aunque ya sé que es lo que podemos hacer Un golpe que le haga mucho, mucho daño, amigos Algo que la deje patidifusa El momento que todos esperan en cada vídeo ¡El camión de YouTube! ¡León, es muy pronto! Muy pronto, cállate que TV Woman es muy peligrosa Tú no sabes nada Así que, amigos Todo el mundo a dejar un like Suscribirse al canal Activar la campanita Con cada interacción que hagáis en este vídeo Más va a explotar el camión de YouTube Para darle un palizón a TV Woman Así que vamos, vamos Interacciones Compartid el vídeo Pasadselo a vuestra abuela por WhatsApp Lo que sea Muy bien Vamos a ver si habéis cumplido Ahí está Oh, qué carita más bonita A lo mejor es una señal para que no la matemos No La verdad es que lo dudo Así que, TV Woman Allá vamos ¡Con todo! ¡Dios! ¡Qué boquete! Madre mía Eso por no usar las manos Que las tienes atrás como si no fueran necesarias Y yo soy muy fuerte ¡Úsa las, hombre! ¡Mamma mía! ¡Qué boquetuncio! Le acabo de caer a esta tía Esperemos que no dessepare su cabeza Para producir un parásito Y matarme Tengo miedo Así que es mejor si no le damos tiempo a pensar Que no reaccione Que no reaccione ¡Vamos con todo! ¡Un coche veloz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! Tu frecuencia de fuego no me ha hecho nada Pedazo de cerda Y salimos por detrás Totalmente atravesada, amigos Vaya palizón está cayendo Yo creo que ya la tenemos en el bote Aunque no creéis que sería un momento espectacular Para ver si su frecuencia de fuego puede parar al Emoji Carro El coche indestructible Contra la Tibi Woman más fuerte Esto pinta increíble, amigos Así que Tibi Woman A ver qué hace Tu frecueu No hace nada Que no hace nada, Erich Uy, sí hace, sí hace, sí hace ¡Aaah! ¡Aguanta! Vamos, el Emoji Carro aguanta Emoji Carro, tú puedes ¡No, no, 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 no! Gracias, Helicóptero Helicóptero me has salvado Y ahora te llevo conmigo ¡Vamos juntos, Helicóptero y Emoji Carro! ¡A por la Tibi Woman! ¡Toma! Le he dado con el Helicóptero Esto es nunca antes visto, amigos Y esperad un momento ¿Qué haces, Emoji Carro? No estarás intentando lo que yo creo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Amigos? ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Oh, que grande el Emoji Carro! ¡Qué jugada épica! Es que es el mejor Y ya que estamos ¡Le reviento el otro pie! ¡Ya no puede jugar un Fujiball! Vaya, 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 Tibi Cochina ¿Qué te está pasando? ¡No puedes contra mis coches! ¡Y eso que aún no he sacado la artillería pesada! ¿Verdad, Mati? Mati es un tarque argentino Así que, ¿qué onda, Mati? ¿Vamos a redispararle la boca? Bueno, aquí estamos con Mati Dale, Mati, le voy a disparar ¡La cago atrompada, gato! ¡La recago atrompada! Yo la quería que la trompa... ¡Espera, le disparo, le disparo! ¡Toma! Ah, me quedé sin munición Pero bueno, aparco el auto acá Y se da, no hay problema, ¿viste? No sé por qué me sale hablar Como un argentino drogadicto Pero, ja Lo único que sé es que habrá que probar más vehículos No aún tengo bastante arsenal por aquí Así que, venga, vale Vamos a dar una oportunidad al Guiribus Que siempre es un inútil No te mereces esta oportunidad, Guiribus Porque eres de Guiris y eres de Guiribus Pero bueno, igualmente tienes la oportunidad De cambiar el destino Siempre has sido un fracasado Así que... ¡Come on! ¡Puedo ser daño, Tibiwomen! Como siempre, un fracasado Devuélvanme Gibraltar, por favor Malditos ingleses A los argentinos les deben las Malvinas Y a nosotros Gibraltar Y es que encima no hacen nada Es que no saben atacar ¡Aprended el tractor! Ni le ha dado tiempo a Tibiwomen a pensárselo Y... ¡Ale! ¡Aparcado! Y ahora, amigos ¿Por qué no vamos con uno de los viejos MVPs? Camión de bomberos ¡Nino, Nino! Tengo que apagarte porque eres muy ardiente ¡Badoom! ¿Sabéis? Porque tiene frecuencia de fuego Y además es una chica y es ardiente ¡Todo! ¡Aaaaaaah! Pues nada, algo le hemos hecho Maldita sea, no le gustan los chistes malos Eso no Pero los aviones a lo mejor ¡Sí que te gustan! Ven aquí que te destruyo Bueno, pues nada Aquí hemos llegado, ¿no? Esta tía está muy rota Sigo pensando que lo que hay que destruir Son esas antenas Así que... Necesitamos un vehículo Que pueda disparar a esas antenas ¡Y tenemos a nuestros amigos verdes! Chicos, creo que les tendríamos que poner nombres Tanto al que conduce Como al que dispara Así que poned en los comentarios Como los llamaríais Yo no sé por qué Uno me sale llamarlo Ludovico Ludovico y el otro ya lo dejo a vuestra elección Así que... Tenéis que apuntar bien A ver, no espera ¡Aaaaaaah! ¡Pimba! ¿Qué clase de disparo ha sido ese? Así no vamos a ningún sitio ¡Maldita sea, Ludovico! ¡Dispárala! ¡Ojo! ¡Hemos dado la antena! ¡Sí! ¡Qué grande, Ludovico! ¡Oh, oh, oh! Misión cumplidísima, Ludovico Eres el mejor Maravilloso como nuestro amigo Ludovico Bueno, y el otro cuyo nombre aún no sabemos Han destruido las antenas de Tibi Woman Y eso no es nada, Tibi Cochina Aún tengo mucho más Tu poder ahora está debilitado Bueno, tampoco tanto diría yo, eh A lo mejor le podemos hacer un poco más de daño En esas antenas ¡Ludovico, Ludovico! ¡Oh, aquí estás! Menos mal que hay otro coche, Ludovico ¡Perfecto! Espera, ¿qué? ¿Pero por qué dispara? No dispare, no dispares Ahí está Este coche lleva ametralladora, eh Así que, Ludovico Cumple con tu misión Tú puedes hacerlo ¡Vamos! ¡Vamos, Ludovico! ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Dispara, Ludovico! ¡No! No ha funcionado Maldita Tibi Cochina Es que hay que acabar con esas antenas Y creo que hasta ahí arriba Solo puede llegar un ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Pata, pata, 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 pata Para tupper, para tupper Así que, helicóptero para tupper Mira, mira cómo dispara Mira cómo dispara ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! Hay que acabar con esas antenas Helicóptero para tupper ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! Acabamos de terminar con sus antenas Ahora ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! Su frecuencia de fuego A ver, romperlas hemos roto Pero, oh, no Y encima me ha destruido vehículos de aquí Maldita Tibi Woman Está bastante rota, ¿eh? No me esperaba que fuera a ser tan difícil el combate Vamos, hay que arrollar esa pantalla Así que, amigo Tú eres el elegido Armadillo móvil Destruyele Amigos, que es imposible Ningún coche puede pararla A ver, los aviones Los revienta No hemos usado muchos Terrenator Super Terrenator Misión clara Tienes que hacerle el lío Justamente así ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tómalo! ¡Ay, no! Tenías que tirarle la pierna Maldita sea Es que está destrozada Pero sigue sobreviviendo Creo que tengo una idea, amigo Sé quién puede acabar con ella Tú serás mucho Tibi Woman Frecuencia de fuego Tienes un parásito Pero seguramente te entra el pánico Cuando escuches una canción ¡Turu, tutu, tutu, Dora! ¡Turu, tutu, tutu, Dora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡La escava, Dora! ¡Dora! ¡Dios mío! ¡Dora lo que le acaba de hacer, Dora! Pero sigue viva No me lo puedo creer ¿Pero cómo se le puede mantener viva la... No, 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 no entiendo nada Pero hemos avanzado bastante Muy buen golpe de Dora A lo mejor quien tiene que luchar ahora es... ¡Super! ¡Mate! ¡Mote! ¡Adelante, mate! Eres una bestia Un titán Un ídolo Tienes que acabar Con la estúpida ¡Tibi Woman! ¡Dios! ¡No, no, no! Solo he hecho más grande el agujero Pero no ha servido de nada Madre mía Mirad lo reventada que está Y sigue atacando A ver, ahí hay que darle un golpe fuerte Un golpe grande Un golpe Que no pueda olvidar nunca Así que abran paso Por favor A ver, abre paso Ahí, muchas gracias Tú también tienes que abrir paso Ahí, muchas gracias Tú también tienes que abrir paso Muchas gracias por tu colaboración Y tu coche de policía También, venga Sé útil por una vez Tampoco Ni para eso sirve Ahí está el Tornator de Sony Muy bien, muchas gracias Y tú ya que estamos También, venga Ahí lo lleva Mansión móvil Tienes que destruir ese cabezote Solo tú puedes hacerlo, amigo El coche más grande De la historia de Teardown Espera que gira un poco Que es muy... Cuesta girarlo Porque es muy grande Pi, pi, pi Ahora, está listo TV Woman Prepárate Que vamos con todo ¡Dios! No ha funcionado No, no, no Esto no puede estar pasando, amigos Esto no puede estar pasando Sigue viva Amigos, me he cansado Tenemos que ir con todo Ahora o nunca Now or never Ahora o nunca Nada, bilingüe que lo flipas Y por supuesto Ahora en o nunca TV Woman ¿Sabes alemán? Pues yo te enseño tranquila Porque eres una cochina Ni vas a morir ¡Rolemonia! ¡Ahí está, amigos! Cae la pantalla En la hora de TV Woman Vaya, vaya, vaya Cochina No ha podido... Mirad lo que queda de ella No queda nada Así que, amigos ¿Me acompañáis a hacer un último salto Para acabar de destruir Los restos de TV Woman Que ha sido totalmente abatida Por nosotros? Por supuesto Que sí, amigos Querida, querida amiga Fue un placer... ¡Ay! Vaya, 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 vaya Vale, y encima... Bueno, algo le he dado, ¿eh? Algo le he dado Y... Ahí está, amigos TV Woman Desmoronándose totalmente Y siendo totalmente destruida Por nosotros Ahora esto lo tengo que limpiar yo Pero es que es muy placentero Así que no me importa Mirad ahí cómo se van yendo los cachitos TV Woman 0 León Picarón Y sus supercoches 1 Hasta nunca, Cochina Bueno, 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 amigos Bienvenidos a... ¡Terdad! Madre mía Cómo están las cabezas Y hoy, amigos Estamos en un vídeo realmente especial Porque nos vamos a enfrentar No a uno Ni a dos Ni a tres Ni a cuatro Ni a cinco Sino a cinco enemigos Y esos cinco son... No sé para qué le doy tanto drama Si ya lo habéis visto en el título Y en la miniatura del vídeo Pero dejadme hacer mi trabajo Los cinco inigualables Bestiales Soldados anti-esquibidito Y de TV Man El primero de todos El TV Man El segundo que apareció Para darnos más esperanza Aún Vos TV Man El que apareció después El verdadero héroe de todos nosotros El Titán TV Man El que por último Mejoró todas las apuestas Con los altavoces El Titán TV Man Mejorado Y por último La TV Woman La más poderosa Con su frecuencia de fuego Y la más cochina Así que amigos Hoy vamos a intentar derribar A todos y cada uno de ellos ¿Lo conseguiremos? Solo hay una forma de comprobarlo Y es Haciendo un ataque con... ¿Qué dices? Vale Han combinado todos sus ataques Y me han dejado sin avión Muy mal En fin Lo que pasa es que todos sabemos Que el vehículo para empezar No es el avión Es el bus escolar Así que Ve directamente A por la cochina TV Woman Bueno Algo de daño Le hace... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tan poderosa que parecía Si te acabas de quedar sin pierna! ¿Qué carajo? Así se empieza un mapa de Teardown Bueno amigos Pues TV Woman Es oficialmente Atleta Paralímpica Y eso solo ha sido el principio Voy a hacer que muchos más sean paralímpicos ¿Verdad TV Man? Espera 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 que aguanto Espera que aguanto ¡Toma eso! Buena frecuencia Pero ha sido insuficiente Vale amigos Parece que vamos muy bien Porque en dos golpes Hemos hecho bastante daño Obviamente Pero la realidad es que es bastante complicado Porque son cinco Así que vamos a intentar Ir a por el titán TV Man mejorado Dios mío Me ha desviado Y... ¡Tómalo! Le di en la pija Ah Y eso que se lleva el pedazo de cerdo Bien 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 La cosa de momento fluctúa Aunque os digo más Ese Boss TV Man Tiene demasiadas pantallas ¿No creéis? A lo mejor le podemos robar una Para ver el furbo Que juega mi Betty Así que Vamos Vamos ¡Tómalo! Bueno 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 Y le reventamos todo el pecho Y media tele Pero no le hemos robado ninguna ¿Dónde se supone que voy a ver yo ahora Los partidos del Betty? En fin Eso es algo que tal vez Amarillín Me tenga que decir Yendo a por TV Man ¡Tómalo! ¿Cómo se desvía en el último momento? Y ataca a Titán TV Man Bueno Bueno Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya paliza niño ¡Au! Por supuesto amigos Sobra decirlo Pero yo os lo voy a recordar De igual forma Y es que todos y cada uno De vosotros Puede poner en los comentarios ¿Quién es el vehículo MVP? Sí, el que más daño hace básicamente Y también tenéis que decir El MVP de cada uno De los personajes Por ejemplo El retrete móvil ¡Au! Ahora mismo sería el MVP Porque es el que más daño Le ha hecho El MVP de Titán TV Man Mejorado Que le estoy reventando Todos los altavoces ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bueno! 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 Y luego el coche Con la Con la tronchada Esa delante Sería el MVP Contra Boss TV Man El Boss escolar Sería el MVP Contra TV Woman Y etc Pero eso lo tenéis Que decidir vosotros ¡Au! ¡Au! ¡Comenchavios! Así que ahora ¿Qué os parece Si nos divertimos un poco? Con coches veloces Que parece que va por TV Man Pero voy a por TV Woman Y me revienta Es difícil Hacerles una treta A estos cerdos Aunque ahora Que estoy aquí ¡Toma tonto! ¡Hala! Ahí te quedas Con una hélice menos ¡Crack! No hay mal que por bien No venga Y por qué no Tal vez Fernando Padre Alonso Puede resistir El ataque de fuego De TV Man Vale Resistirlo ha resistido Más o menos Y sobre todo Lo más importante Le ha hecho un boquete Así que para mí Ha sido una épica victoria Así que este boss Ahora irá A por TV Man ¡Too! Vaya reventa Bueno, bueno, bueno Bueno, amigo ¿Qué fue esto, boludo? Lo hemos súper reventado Y eso no es todo, amigos Creo que voy a sacar Un gran vehículo Oh, no, 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 no Aquí ha habido golpes Que no me han gustado nada Vale, pues Terrenator A escena Boss TV Man Eres Totalmente mío ¡Po! Casi le rompo La tele principal Pero da igual Porque no nos interesa Esa de momento Nos interesa No, no, no Terrenator de Amy He dicho que esto no acaba Lo que nos interesa Vamos, Terrenator de Amy Es bueno, 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 bueno ¡Poo! Le revienta otra pierna A TV Woman Pero lo que nos interesa Amigos Con nuestro Booster Renator Vamos Es las otras pantallas De Boss TV Man Así que Allá voy Que las necesito ¡Wow! Ahí va una Que rompemos Y que debería estar cayendo Efectivamente Y esto no ha hecho más Que empezar El Booster Renator Tiene mucho que ofrecer aún Así que cogemos Carrerilla Y vamos arriba Vamos arriba Oh no, oh no Vamos Booster Renator Vuela, 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 vuela ¡No! Ha explotado un poquito Pero sigue estando vivo Booster Renator Siempre serás mi MVP ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! Lo he intentado Pero no estaba En sus buenos días Así que ya sabéis Como los retretes Hacen daño A los TV Man Vamos con el cacamóvil Directos a por TV ¡Muama! ¡Tómalo! En toda la cara Ese Ugu se te está yendo Al carajo Cochina Vale, vale, vale Y ahora creo que Titán TV Man Está muy tranquilito No tal vez necesite El golpe de un vehículo grande Que le espabile un poco Bocina móvil Mec, mec A escena ahora mismo Ese Titán TV Man Tiene ganitas Sí Tiene ganitas De que lo destruyas ¡Oh! Dios, Dios, Dios Vamos, sigue ahí Sigue ahí Bueno, el bocina móvil Haciendo algo útil Por primera vez en su historia Ese es mi bocina móvil Vamos, vamos, vamos Desde dentro no se ve nada Mira, mira Cómo está saliendo por el pecho ¡Oh, Dios! ¡Está de parto! ¡Felicidades, Titán TV Man! Usted ha tenido Un precioso bocina móvil Vamos, por favor Lo estamos reventando Cada vez más Y si pensabais Que esto es todo Lo que podía hacer El bocina móvil Estáis equivocados Porque autodestrucción Activada ¡Oh! ¡Ahí lo tenéis! Madre mía Qué pedazo de autodestrucción Bien, bien, bien La cosa va pintando mejor Pero al que veo Prácticamente intacto Es al Titán TV Man mejorado Así que haré uso De uno de mis mejores vehículos Serás muy fuerte Titán TV Man Pero todos temen Cuando escuchan La canción de ¿Eh? ¡Dora, Dora, Dora, Dora! ¡La escava, Dora! ¡Dora, Dios! ¡Cómo le hemos atravesado todo! Madre mía, Dora Qué pedazo de destrucción Masiva le ha hecho Y esto no ha hecho Más que empezar Porque vamos con el avión ¡Ey! ¡Boss TV Man! Esa tele No me gusta nada Venga, ahí está Una televisión menos Para nuestro Boss TV Man Rompo la Matrix La recupero Y ahora viene ¡Oh! El Titán TV Man mejorado Está muy roto Es el más fuerte de todos Sin duda Maldita sea ¿Qué carajo me invento yo ahora Para acabar con ese cerdo? Tal vez yo no pueda Pero a lo mejor Puede Batman Porque yo soy Batman ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, Batman! ¡Poo! ¡Qué grande Batman! Y espera, espera, espera Que ya no hace nada más Y como siempre Aprovechando que Este noche Suenan los tampores De la liberación Nuestro más fiero Coche de la noche Hace su ataque ¡Terre, terre! ¡Terre Nator de la noche! ¡Woo! Sobrevive el ataque De TV Man Y no solo eso Sino que del TV Man Salta Al Titán TV Man Y ya no ha hecho Mucho más A no ser Que venga por aquí Y decida que Que el Terre Nator de la noche Ya no da para más Pero bueno De momento vamos bien Aunque me falta destruir De una forma masiva A uno de los cinco Para dar un golpe Como de autoridad ¿No creéis? Y eso solo lo puede hacer El Emoji Carro ¿Y a quién creéis Que voy a querer destruir? Para dar un golpe Sobre la mesa No podemos acabar Con TV Man normal Con TV Woman tampoco Porque a pesar De ser fuerte No lo es tanto Hay que acabar Con un Titán Así que Titán TV Man Perdóname Pero este es mi golpe Sobre la mesa Con el coche Indestructible Dios 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 Vaya reventada Y ahora Los pies Que no pueda Mantenerse de pie Que no pueda él Y tampoco pueda El TV Man Si les matamos Dos de un solo golpe Vamos a desestabilizarles De lo lindo Así que Tómalo Vaya lag Está empezando A ver ¿Por qué hay tanto lag? Oh Dios mío Está cayendo Amigos El TV Man Está cayendo Pero el Titán TV Man Lo está aguantando ¿Pero qué es esto? Amigos Estamos ante el pic Máximo de la ficción Se están aguantando El uno al otro Para no morir ¿Qué carajo Estamos viendo? O sea Estoy flipando El Titán TV Man Aguanta al TV Man Amigos Hay que acabar Con esos dos Mirad Como luchan Por su vida De últimas Y solo alguien Puede acabar Con esos dos Así que Helicóptero Helicóptero Para Topper Para Topper Ahí vamos Con nuestro helicóptero Helicóptero Ojo que el TV Man Está cayendo Y el Titán TV Man También está En las últimas Es momento De acabar Con ellos Así que vamos Helicóptero Para Chopper Están intentando Aguantar Pues a ver Cómo puede aguantar El uno al otro Cuando le rebanes Con tus hélices Todo el Brazo Vamos 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 Madre mía Madre mía Amigos Me va a explotar El PC Me va a explotar El PC Está funcionando Estamos descuajeringando A TV Man Madre mía Tres FPS Me va a explotar El ordenador No veo absolutamente Nada Pero creo que Lo estoy consiguiendo Desde dentro Estamos matando Al TV Man Madre mía Mirad lo que está pasando Que destrucción pasiva Me he caído Del helicóptero Y todo Pero es que mirad El TV Man Está cayendo Del todo Vamos Vamos A ver Yo iba por Titán TV Man Pero ya que estamos Si me cargo al TV Man Pues eso que nos llevamos Así que Venga crack Hasta nunca Y espero que no vuelvas Por favor Ahí está el TV Man Cayendo Tranquilos Que ahora va a volver A verse bien En cuanto el TV Man Caiga del todo De esa forma Madre mía Acabamos de presenciar Una de las más épicas escenas Y esto no ha hecho más Que empezar Porque amigos Ahora os necesito A todos vosotros Queremos dar un golpe Sobre la mesa ¿Verdad? Pues entonces necesito Que todo el mundo Me apoye con el camión De YouTube El Titán TV Man También va a caer Así que amigos Todo el mundo Dejar un like Suscribirse al canal Activar la campanita Poner un comentario Compartir el vídeo Cualquier tipo de interacción Va a ayudar a cargar más El camión de YouTube Así que vamos 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 Que esto está cargando Y lo veo cada vez más listo A ver Carita feliz Pues amigos Acabemos Con el Titán TV Man Vamos Vamos No Ahí está Espera amigos Está cayendo TV Woman No soy yo Pero ¿Qué está pasando aquí? TV Woman Se está yendo Espera ¿Titán TV Man La está aguantando? Este es el mejor vídeo De Teardown De la historia ¿Qué carajo Está haciendo esto? No ¿Qué es esto? Vale amigos Rápido Tenemos que acabar Con TV Woman O sea Que iba por el Titán TV Man Y pasa esto Yo no entiendo Nada a este videojuego Hay que acabar Con TV Woman Rápido Vamos Vamos Necesitamos Un coche fiable Un coche Capaz De todo lo bueno Necesitamos a Super Mate Mate Yo pensaba que TV Woman Sería una de las últimas Pero si esto sucede así Mate Mate Se encargará De acabar Con esto Vamos Vamos Hazlo Hazlo Mate Vamos Si Ahí está Que grande Mate Corre 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 Que nos pilla Corre Que nos pilla Ahí está Super Mate Mate Habiendo acabado Con TV Woman Como te echaba de menos Super Mate Mate Como te echaba de menos Bueno Bueno amigos Pues realmente ha pasado Lo que tenía que pasar Yo pensaba que acabaríamos Primero con Titán TV Man Luego ya con TV Man Boss TV Man Pero es que han sobrevivido Los más fuertes TV Man y TV Woman Son los más débiles Ciertamente Así que ¿Por qué no acabamos con esto? Ahora que solo quedamos Los más fuertes Super 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 Terrenator Que grande Y ahora por supuesto Trepa Trepa porque No he dicho nada Porque hay que acabar con el Boss TV Man Lo primero Y luego ir a por los titanes Así que vamos Rayo McQueen Rápido y parlanchín Acaba con ese estúpido Boss TV Man Vamos ¿Por qué no cae la tele? Amigos Yo no soy el mayor conocedor De las leyes de la física Pero hay algo aquí Que está fallando O sea Le he roto esto Y debería estar cayendo No entiendo Las leyes de la física Estúpida televisión Cerda Cochina Marrana Asquerosa Eres una Cerda Cochina No Se ha caído Se ha caído la otra Yo no entiendo este juego Pero esta tele Como siga en pie En fin Da igual Ya la destruiremos De alguna forma Algo se me ocurrirá Chicos Tengan paciencia De momento Lo que se me ocurre Es acabar con los titanes Y para eso Necesitaremos a Mate El vehículo De guerra Titan Tiviman Comete mi happy Mira lo que tengo para vos Boludo Pimba ¿Te gustó? Pues tengo Mato Mátela Guacho Madre mía Y le disparo Desde aquí Vale Ese disparo ha ido fuera Pero ahí está Vaya pedazo de disparos Que se ha comido El tío que sigue flotando Y madre mía Madre mía De verdad sigues vivo Ay 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 Esto no puede ser A ver Sé que los Tiviman No tienen boca Pero A lo mejor Les quiere entrar Un buen salchichote ¿No? Solo hay una forma De comprobarlo Titan Tiviman mejorado Te gustan los salchichos No No le gustan No amigos No le gustan las salchichas Comprobado Las teles no comen salchichas Aprende biología Con león picarón Por lo que La cosa cambia Y se complica Yo creo que lo más óptimo Chicos Sería quitarnos Al Boss Tiviman ya Y para eso tenemos A nuestros amigos Verdecitos Que ya ni me acuerdo De como los llamé Sé que a uno Le puse un nombre Pero al otro no Y dije que se lo pusierais Vosotros Así que recordadme Cuáles eran los dos nombres Para acabar Con el Boss Tiviman Dispara 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 Madre mía Que grandes Mis hombrecitos verdes Que no sé Si han conseguido algo Ojo Disparad Disparad Pues ahí está Hombre Hombre que si han conseguido algo Hombre que si lo han conseguido Las dos teles Que le quedaban Al carajo Vaya Y yo también al carajo Bueno amigos Pues ha pasado Lo que seguramente Todos nos imaginábamos Que acabaría pasando Solo quedo yo Contra los titanes Así que Bomberos Bomberos Los más raperos Acabad Con el titán Tiviman Dios 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 El brazo También Que grandes Son los bomberos Amigos Vaya reventada Le ha caído al titán Tiviman Y ahora solo nos falta Prácticamente el mejorado Pero antes hay que acabar Con el titán Tiviman Así que necesitamos Un vehículo capaz Y ese será El tractor acrobático Y dinámico en el ámbito Acrobacia de las suyas Y amigos Atentos a la jugada Salto Vamos Tractor Ahí me quedo Y autodestrucción Activada Ahí está Vamos Desde dentro La última pieza Que le quedaba restante Y titán Tiviman Cayendo Hasta nunca titancillo Siempre vas a ser De mis favoritos Pero es que en este vídeo Tengo que acabar contigo En Escribito Quiero que ganes Que conste Pero aquí por desgracia Quiero que pierdas Para siempre Adiós Titán Tiviman Su cabeza ya hundiéndose Y tenemos finiquitado Al más fuerte de todos Justo por detrás De su propia versión mejorada Así que hasta nunca Titán Tiviman Ha estado bien Pero ahora Falta el último Y amigos No voy a escatimar en gastos Es el más fuerte ¿Verdad? Pues entonces habrá que ir Con lo más fuerte a por él Así que Lo primero Tú para afuera Señor coche Ahí está Hipermati Eres un gran vehículo Pero no te necesito ahora Tú ni siquiera sé quién eres Así que fuera Y mansión móvil Te necesitamos con vida Acaba Con esto Vale, vale, vale Ahí estamos Colocamos el vehículo Y Titán Tiviman mejorado Acabemos Con esto ¿Cómo he aguantado su ataque? Espera ¿Esta tele sigue viva? ¿Qué carajo? El Boss Tiviman sigue vivo Aunque el vergaso Que le hemos metido Al Titán Tiviman Es prácticamente irremediable Le hemos tirado Hasta un cacho de pantalla La verdad es que Está siendo Literalmente Top 10 peleas Del anime Por lo que Vamos a matar primero A los restos De Boss Tiviman Para meternos en modo Serious business Con el Titán Tiviman mejorado Así que granada móvil Ya sabes, tienes que implosionarte Sí, así es la dura vida Así que Boss Tiviman Aquí No he dicho nada ¿Sabéis qué? Vamos a lo fácil mejor Pillamos un avión Y simplemente Le reventamos por aquí Y ya estaría amigos No hace falta más Con esto y un bizcocho Boss Tiviman Está totalmente destruido Así que dejo ahí el avión Y yo me salgo Que esto se cae Oh Dios mío Oh Dios mío Y la tele sigue pegada El yo no entiendo Las leyes de la termodinámica Madre mía Madre mía Madre mía La tele Y madre mía Todo el cuerpo de Boss Tiviman Que se fue al carajo Hasta nunca Querido Boss Tiviman Deja que limpie este estropicio Un poco Y vamos a acabar con esto De una vez por todas Así que ahora que está todo bien Limpito Encarguémonos De este último cerdo Necesito los mejores Más grandes Y fuertes coches Por lo que tengo un candidato Adelante Miley Saurio Eh Levántate Que tienes que pelear Que carajo está haciendo esto Bueno me sirve Adelante Destruye Al titán Tiviman Mejorada Me ha destrozado Todo el vehículo Pero como puede este bicho Ser tan poderoso Tío Maldita sea Un intento tirado A la basura Tendré entonces Que mover ficha Con un vehículo explosivo Vamos con la ambulancia Adelante amigo No hay ambulancia Amigos tenemos que acabar Con esos altavoces O algo por el estilo No podemos seguir así Armadillo móvil Blindado Acorazado Resistente Revientale un altavoz Vamos vamos Revientaselo Dale vale vale Que es tuyo Que es tuyo Si señor Ahí lo tenemos Un altavoz menos Y ahora tranquilo titán Tiviman Que te voy a destrozar El otro Y para eso Sigo teniendo A mis queridos amiguitos Así que dones verdes Hagan su trabajo Por favor Solo les pido No 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 Me han reventado todo Espera no Que siguen vivos Siguen en pie Justo para Disparar Al altavoz Vamos 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 Disparen Ahí está Madre mía Que grandes sois chicos Segundo altavoz Del titán Tibiman Mejorado Destruido Y ahora si que si chicos Falta poner la quinta final A nuestro ataque Titán Tibiman Me pregunto si con esos altavoces Habrás ido a clase de idiomas En concreto A clases de alemán Porque Amigos Explosión épica Lo destruimos del todo Y fijaos amigos Que bonito Está cayendo Nuestro querido Titán Tibiman Mejorado Esperad que lo voy a ver Mejor desde aquí Está cayendo Frente a nosotros Ahí lo tenemos amigos No se ve prácticamente nada Pero es porque Mirad como está Nuestro titán Tibiman Cayendo Estoy totalmente destruido Y amigos El resultado final Ha sido ese Han sobrevivido Sus piernas Era algo que sinceramente No me esperas Ah no no Esperad que sus piernas Tampoco han sobrevivido Venga Hasta luego Vaya culito Se manejaba este hombre Las cosas como son Ahí están Los últimos restos De Titán Tibiman Y nuestra victoria Contra todos Los Tibiman En Tirtown Ha pasado Mucho tiempo Más del que me gustaría Si me preguntan Pero finalmente Hemos vuelto Hijos de Si amigos Hemos vuelto A Pierda Y amigos Era con un motivo Muy especial Porque hoy Nos vamos a enfrentar Ni más ni menos Que a la legendaria Nueva bestia Al nuevo Titán Tibiman Mejorado Mirad Tremendo papucho Con todas sus pantallas Adicionales Con su núcleo Poderoso Y con su increíble Espada Que creo que corta mucho A ver Uy va Así que ¿Qué os parece Si empezamos Con el mambo? Mucho tiempo Ha pasado Querido amigo Y tendré que empezar Con el de siempre Adelante Autobús escolar El que siempre Inaugura todo Va a acabar Con Titán Tibiman Vaya vaya El tío ha venido En serio Y ojo Espera ¡Hombre! El autobús Escolar Sabrá bien Bueno bueno ¿Tenemos MVP ya? Para todos los nuevos Sabéis que podéis poner En los comentarios ¿Qué coche es para vosotros El MVP del día? En este caso El autobús escolar De momento Ha empezado bien Y me da que ahí Se va a quedar Hay que decir Que esa espada Es muy peligrosa Amigos Pero ya la destruiremos De momento Lo que quiero Es hacer daño Así que Ven aquí Titán Tibiman Tómalo ¿Qué pasa? Que tu espadita No ha servido Esta vez Pringada La cosa pinta Tan bien Que vamos a usar El cacamóvil Oye amigos Soy yo Tirdown Se ve muchísimo Mejor que antes En fin Acabemos Con Titán Ti ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! Acaba de usar El poder De su núcleo Contra un coche Que era un retrete Pero este tío Está zumbado Pues sacaré El otro coche Retrete Y ante Oh no Que dispara Que dispara Date prisas Que vidicoche Tómalo Bueno de algo Ha servido Y le rompemos El núcleo Por dentro Venga pringada Aunque eres mi titán Favorito Por favor No te mueras En la serie oficial Pero aquí Tengo que acabar contigo Y bueno Y bueno Tenemos aún Muchos viejos Amigos Por aquí Así que el coche Fantástico Será el que ahora Tome el mando Ven aquí Pedazo de Cerdo Tómalo 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 No ha podido Conmigo Sí Bien bien Le estamos haciendo daño Y ya se ha puesto En posición de guardia Por lo tanto Tocará meterle Con este autobús Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tómalo Y espera que le reviento El brazo Sí Bueno 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 Este autobús Le ha roto la mano Ay titán Tibimán Te estoy reventando La vida Por lo que creo Que ya es momento De usar un Terrenator Vente para aquí Vente para aquí Que eres mío Oh no ¿Qué ha hecho? Espera que esto Lo arreglo yo Porque este Terrenator Le va a trepar el pie Mira 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 Eso sí Eso sí Ahora giramos La parábola Del Terrenator Y prepárate Prepárate Porque le aterrizamos Encima Amigos se viene Amigos se viene Tómalo Que grande El Terrenator Y espera 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 Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Lo retomo Y ahora Prepárate Terrenator rosa Grandísima actuación Amigos Yo no digo nada Pero esto ha sido digno De MVP Y sabéis Quién es un verdadero MVP ¿Verdad? El Booster Terrenator Listo y dispuesto Para acabar Con todo Aguanta Booster Terrenator Aguanta 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 Vamos no caigas Hasta la vuelta Haz algo Un momento Y esta pared Tal vez podamos Utilizar esta pared Ojo Ojo a esta pared No Me da que no funcionó Adiós Booster No me dejas De usar El salchicha móvil De este si que no te escopas Titan TV Man Adelante Salchicha móvil Vale creo que algo de daño Le he llegado a Cira Y se ha quedado El salchicha móvil Ahí clavado Eso me gusta Y me da la confianza Necesaria Para usar El emoji carro Uno de los más grandes vehículos De la historia De Teardown Adelante amigo Eres indestructible Demuéstrale Que ese rayo tonto No te hace nada A ver Un poco De daño Si que hace Aunque un momento Un momento Un momento Emoji carro Está ahí Vamos amigo Hagamos historia Po 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 Reviéntale un pie Yo Por estúpido A ver como vas a jugar Al fútbol ahora O como vas a patear Esquibito O como vas a ser Fetichista Bueno no se Para lo que use En el pie Y desde luego A ver como vas a parar El vehículo De Fernando Padre Lonzo Cogemos carrerilla Y Vamos Padre Lonzo Dios Madre mía Es esto un MVP Le hemos atravesado La pantalla Y le hemos destruido Todo el jetpack Increíble Si me preguntan Fernando Padre Lonzo El mejor de la historia Y ahora Que os parece Si utilizamos A un viejo amigo Esperad que voy a estornudar Terre 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 Terrenator De la noche Mituz coche Mituz animal No 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 Que disparo Vamos Ya Le he dado Le he dado Pero no he visto Absolutamente nada Vale hay que aprovechar Que este noche Para usar los coches Que se potencian Con la noche Como por ejemplo Batman Porque yo Titán TV Man Soy Batman Así que Prepárate Dios Que grande Mi querido Batman Que grande Y ahora que ya hemos usado Todos los vehículos De noche Me voy a echar Una siesta Vaya ya es de día Que rápido Y amigos Me acabo de pericatar De algo Hay un vehículo Que aún no hemos usado Un vehículo Que siempre ha tallado Mucho a nuestros enemigos En efecto Os hablo Del camión De Youtube Este camión Amigos Este camión Es historia Así que Prepárate en la rampa Y vamos a cargarlo Con toda la fuerza posible Es el momento Amigos Sabéis que cada like Que dejéis Cada suscripción Que dejéis Va a potenciar Más el camión De Youtube Cada interacción Con este vídeo Todo lo que pase Va a potenciarlo Y lo hará mucho más poderoso Así que vamos 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 Está cargando a tope Eso es lo que tenéis Que hacer Seguida Si Ya vemos Ya vemos Si os habéis suscritos Pues Sale un emoji Vomitando Venga amigos Suscribíos Vamos 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 El camión Está cargando Es el momento De comprobarlo Y Si Me encanta Vaya Da igual Porque iba a explotar Igualmente Así que Titán Tibiman Enfréntate Ahora Por y para siempre Al poder De Youtube Dios Vaya pedazo De explosión Que roto Le hemos hecho En todo el pecho Aunque aún Le funciona A su rayo Le funciona Y madre mía Como le funciona Por lo tanto A lo mejor Es momento De usar Artillería Más pesada Os acordáis Del tanque Mati Boludo Que onda gato Soy Mati Voy a recagarlo a piña Y Titán Y Titán Tibiman Me lo paso Por la chuta Dale Dale Mira como Le disparo En toda la pantalla Boludo Madre mía La verdad Es que ha sido Increíble Y Ahí quedó Mati Madre mía Que reventada Le hemos hecho Ahí a nuestro querido Titán Tibiman Así que Super Tornator ¿Qué te parece? Si haces el honor Oh no Que dispara Que dispara Date prisa Date prisa Bueno No era lo que me esperaba Pero me sirve Así que bueno Me parece que habrá que ir despidiéndose De esa espada ¿Verdad Titán Tibiman? Amigos Tengo lo que hay que tener Para destruirla Pero antes Vamos a intentar Dañarle un poco más abajo Vale Vale Oh 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 Vamos a Marillín Aguanta Le he dado Le he dado Le he dado Ahí ha habido destrozo Que se ve claramente En toda la pi Y ahora prepárate Porque voy con el coche más largo De toda la historia Vamos 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 Antes de que saque su poder Pero le hemos dado también Aunque la verdad Es que me gustaría Ver el daño Que le hago ¿No? Me cago en todo He dicho que quiero ver El daño que te hago Y no vas a poder evitarlo Vamos 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 Bueno Buena raspada Y ahora habría que meterle Un buen golpe En todo el co Cuello Cuello Así que Vamos 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 Tómalo Esa pantalla Se la reventemos Todo Madre mía Madre mía Madre mía Nuestro amigo Azulina Ha hecho un gran trabajo Y con la tontería La limusina Se ha quedado ahí Bastante a gusto A lo mejor Podemos utilizar Un coche Que empuje La limusina Para que le haga Más daño Vamos a probar A ver A ver A ver A ver Tómalo Justo lo que quería Reventado Titán Tibiman Fijaos Que reventada Lleva Y ahora Si que si Es momento De acabar De acabar Con esa espada Porque tu espada Es muy poderosa Titán Tibiman Pero no Hay arma Que sobreviva Ah Turutututu Dora Turutututu Dora 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 La excavadora Dora Dora Dios 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 La espada El hombro Y todo Que locura Fijaos Le hemos roto la espada Y no solo la espada Amigos Vaya por Dios Ahora hay que agarrar A nuestros amigos verdes Y darle un gran golpe En el brazo Vamos Vamos Tómalo Vamos 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 Toma Esa Y otra más Ojo 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 Que ha pasado Que ha pasado Madre mía Madre mía Le hemos salido por el orto Literalmente Y la reventada Ha estado bien Pero aún podemos Hacerle más daño Necesitamos un coche Acorazado El granada móvil Adelante Hay que acabar Con esa espada Al completo Vamos 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 Que ha pasado Que ha pasado Eso de ahí abajo chicos Es un dedo de Titán TV Man Adiós Pero lo importante Es que esa espada Sigue en pie ¿Sabéis lo que os digo? Mansión móvil Al rescate Acabemos Con esa espada De una vez Por todas Ha sido una decepción Maldito mansión móvil Te voy a tener que enseñar Cómo se hacen las cosas Un terrenator Que se desvía Esto no quedará así Porque los terrenators Pueden trepar Y cuando aprenden a trepar Ojo 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 Cuando un terrenator Aprende a trepar Es capaz de cualquier Cosa ¿Sabéis qué amigos? Me he cansado Y son El coche de la guerra mundial No eres tú Titán TV Man Soy Yo Dios Vaya pedazo De explosión Le han caído Los pinchos Y la espada Aún la tiene Bueno ya se le está cayendo El brazo a cachos Pero aún no hemos puesto Fin a esto Hipermati Acaba con esto Ese brazo Tiene que caer Vamos Madre mía Qué vergaso Otro más Ahí lo tenemos Y ahora A ver ese brazo Cómo te prote Cómo 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 No 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 Va a ser el rayo Va a ser el rayo No Dios Me ha reventado Está bastante inutilizado Amigos Pero aún no lo hemos terminado Solo alguien puede acabar con esto Mucho tiempo a la sombra Pero tu momento Ha vuelto a llegar Vuelve Despierta del letargo Super Mate Mote Acabemos Con Titán Tivimón Vamos Sí, 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 sí Desde dentro Desde dentro Super Mate Mote Desde dentro Madre mía Madre mía Le estamos destruyendo todo Madre mía Qué grande Super Mate Mote Toda la base Y ahora Quédate aquí en su pie Y autodestrucción Activada Ahí lo tenemos Uy se ha enfadado Titán Tivimón Diría que no estás muy contento Con lo que está pasando Así que por qué No le ponemos Fin de una vez por todas El Miley Saurio Con la Grecking Ball Acabará Con esto Dios Vamos, vamos, vamos Madre mía Con la bola y todo Destruyendo Le tiramos una pantalla Madre mía Bueno, bueno, bueno Esto sí que ha sido El gran destrozo épico Qué grande Miley Saurio No sé si MVP Ha habido tantos coches Tan buenos Que no sé cuál es el MVP Solo sé que el destrozo Que le acabamos de hacer Es irreparable Le hemos tirado todo El brazo Está destruido Espera Y el Miley Saurio Sigue destrozando Mira, 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 mira Bueno amigos Ha sido una batalla épica De proporciones bíblicas Pero esto termina aquí Grande Titán Tivimón Te has opuesto bastante bien Te has resistido No diré que no Pero este ya es tu final Así que con todos esos misiles Ponemos fin a Titán Tivimón Ojo, ojo, ojo Que se está resistiendo de últimas Cayó el Titán mejorado El líder de los titanes Así es como había que hacerlo Esquividi científico Ahí lo tenemos Como si fuera una torre Cayendo Y muriendo Definitivamente Del todo Hasta nunca Titán Tivimón O sea, en la serie Por favor, no te pase esto ¿Vale? Pero aquí yo tenía que hacerlo Entiéndelo Pensabas que eras La tele de un cine Y solamente eras La tele de mi ordenador Hasta nunca Pequeño pringado Titán Tivimón Amigos Oficialmente Ha sido derrotado Por los supercoches De Teardown Así que amigos Hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado mucho Si ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Y por supuesto Poned en los comentarios Si queréis que vuelvan los vídeos De Teardown Si queréis que hagamos más Enfrentándonos a más monstruos Y si es así Poned en los comentarios otra vez A qué monstruos Queréis que nos enfrentemos Dicho todo esto amigos Yo me despido de todos vosotros Un millón de gracias Por llegar hasta el final Y de ahora sí que sí Me despido Nos veremos En la próxima con más Adiós Bueno, bueno, bueno amigos Bienvenidos a Teardown Si amigos Las personas maduran Pero yo no Teardown Así que ahora sí que sí Bienvenidos a uno de los mapas Más épicos Que vamos a jugar jamás Porque estamos Ni más ni menos Que contra los tres titanes De Skibiditoiler Titán Cameraman Mejorado Titán Speakerman Mejorado Y como no La nueva y flamante Incorporación Titán Tibiman Mejorado Así que es momento De mostrar quién es más fuerte Si yo con un grupo de autos O los tres titanes Más tochos de la historia Así que en primer lugar Vamos a por el líder De los titanes Ven aquí Titán Tibiman ¿Qué me ha hecho? Bueno pues empezamos muy bien ¿No? A lo mejor ir a por el jefe de primeras No era la mejor idea Que podía tener Así que vamos Con el Skibidicoche A por el titán Speakerman El más débil De los tres Bueno le hemos dado En un altavoz Vale vale Algo de daño Hemos hecho Así que Ahora vamos A por el titán Cameraman A ver de lo que eres capaz Estúpido Pringado Vale le hemos hecho daño Creo que le hemos quitado La lente protectora Pero literalmente Me ha congelado En la nada Y ojo Le hemos hecho un buen Boquetoncio Y esa lente protectora Te la voy a quitar Aunque a lo mejor La mejor idea posible Es quitarle su martillo Vale voy a hacer pensar Que voy a por titán Tibiman Pero en último momento Vamos Busteranator Tómalo Porque el martillo No cae O sea le pillo Desprevenido Y no cae el martillo No comprendo Fa la cablera Vamos a volver a hacer lo mismo Pero esta vez con titán Speakerman Titán Tibiman Voy a por ti Cae No Tómalo Vaya reventado Le hemos hecho Al speaker Mitan Espera me he quedado Atrapado Bien 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 La cosa parece que Empieza bien Pero es que a titán Tibiman me da Que no le voy a poder Tocar Si sigo a este ritmo Necesitaré velocidad punta Necesitaré a Fernando Padre Loncho Así que Oh no Oh no Rápido Fernando Padre Loncho Tómalo Si 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 A la titán Tibiman Ha atravesado Crack Así es como se empieza Un buen mapa De Tirdar Así que ahora Probaremos otra vez Con titán Speakerman Te reviento El caño Vaya No he llegado Ni al cañón Pero Toma Le he reventado Todo el muslo Vamos Como se nota Que es el menos fuerte De los tres Y ahora creo Que aunque sea pronto Vamos a intentar Algo El camión De YouTube Si amigos El camión De YouTube Hoy se ha levantado Dispuesto a hacer historia Vamos a empezar Haciendo mucho daño Así que ya sabéis Como funciona ¿Verdad? Espera ¿Por qué usar uno Cuando puedo usar tres? Uno para cada titán De hecho Puedo tener Tres camiones Dispuestos Para la batalla Así que amigos Todo el mundo Dejar vuestro like A suscribiros al canal A activar la campanita Ya sabéis Que cuantas más interacciones Hay en este vídeo Más va a explotar Este camión Solo YouTube Carga el camión De YouTube Tiene sentido ¿No? Así que vamos No os rindáis Y dadlo todo Porque vamos a comprobar Si ha funcionado Y sí Pues titán Tibiman Me da que te vas a encontrar Con una sorpresita Vamos 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 ¡Hipo! ¡Hipo! Muy bien amigos Os habéis portado bien Eso ha sido un buen like Pero eso no es todo Este también ¿Lo habéis cargado? Sí Es muy último momento Para dejar un like Una suscripción E incluso un comentario Poniendo vuestro titán favorito Sí A ver Y una carita A mí me sirve La carita es muy linda Esto es una especie De chino Arreglado Un chino raro A mí me sirve Así que titán Speakerman Vamos directos A por tu brazo ¡Dios! Le acabamos de dejar sin mano A ver ahora Cómo te haces las pa... Palabras encadenadas Claro no Podrá escribir Así que es momento De seguir Con nuestros mejores coches Super Terrenator Destruye a titán Cameraman Vamos 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 Ojo 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 Aguanta Super Terrenator Aparcado La verdad es que ha sido Un buen golpe Pero puedo dar Los mejores aún Prepárate Titán Tibiman Ahí va el boom Toma En toda la pantalla Aunque nos haga daño No puede matarnos Amigos Por eso tenemos Al increíble Cacamóvil Vaya nos han dejado Sin helicóptero Ven aquí titán Speakerman Pagarás caro El habernos dejado Sin helicóptero Ojo Ojo El cacamóvil Ojo El cacamóvil Que le está Revenzando la cara Titán Speakerman Hay un poco de caca En tu altapoz Grande cacamóvil Y ahora Aterrizaje perfecto Bueno Tal vez deba probar Los coches veloces Estos no se esperarán Que lleguen a darle Con todo Vamos Bueno bueno Y salimos del otro lado Y pillamos a Titán Camelaman Como me gusta Cuando un coche Golpea a dos a la vez Ya sabéis amigos Que podéis poner en los comentarios Vuestro MVP de la noche Y hablando de noche Es un T-T-T-T-T-T-T Terrenator de la noche Mitad coche Mitad animal Vamos Grande Y encima está potenciado Por el poder de la noche Y esperad Porque esto no acaba Ha hecho daño a Titán Speakerman ¿Verdad? Pues ahora Se estampa contra el suelo Vaya por Dios Aunque aprovechando Que es de noche Yo soy Batman Así que Oh 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 Titán TV Man No 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 Nooo Esa espada está muy rota amigos Pero lo que está roto es Mi aterrizaje perfecto Que grande el Batmóvil Y aprovechando que es de noche Venga con la luz Policía marítima A ver esa concha Digo digo Policía vegana A ver ese nabo Tengo que estar al pendiente De lo que escondes Ahí Uy Tómbalo Le reventamos un ala Y bueno mirad Parece que se está volviendo A hacer de día Así que vamos Vehículos rápidos Golpes rápidos No hay tiempo que perder Vamos 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 Tómbalo Bueno espera espera Que por dentro Le reventamos todo Hay Titán Speakerman Hay Titán Speakerman Y toma El jetpack de Titán TV Man También ya que estamos La cosa está yendo bien Me gusta Ahora habrá que meter Un buen salchichote En la boca De Titán Cameraman A ver Titán Cameraman Abre la boca Haz Tomo Bueno un poco en el sobaco Pero la gente a veces Se pone salchichas En los sobacos ¿No? Bueno no estoy seguro Pero a pesar de que vamos bien Necesitamos un golpe más grande Necesitamos un No amigos No tengo el sonido Lo haré yo Helicópter helicópter Para toper Para toper Vaya Está claro que sin sonido No vamos a ningún sitio Así que es momento Dejar a ese Titán Speakerman Sin su estúpido rayo Vaya pero como está tan roto Maldita sea Esto no puede estar pasando Tendré que recurrir A otro vehículo explosivo Titán Speakerman Déjanos en Poo Un gran golpe la verdad Y espera un momento Porque no he pensado aún En los vehículos armados A ver ese martillito Titán Cameraman Piu Ojo 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 Que le estamos reventando Un poco el martillo Vamos 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 Esa es la actitud Bien 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 Y ahora con toda la fuerza Vamos Me ha disparado Pero ahí ha habido Bastantes daños amigos Y más que va a haber Si vamos A por el maldito jefe Titán TV Man Yo te reviento Vamos 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 un poco si no Un poco si Aunque creo que no lo suficiente Bueno amigos Creo que hemos abierto el camino Para los coches armados Aunque los coches veloces Ay Con la espada Lo desvío en el último momento Los coches veloces También tienen algo que hacer Así que Preparaos No le he quitado Ni un pixel En fin amigos Demasiado hemos hecho El tonto Hipermati Calienta que sales Que te parece un disparo Al martillo O dos O tres O si directamente Vamos a por Titán Camera Man Y le disparamos En toda la cara Y en todos sus protectores Bueno bueno Espera que creo que le hemos volado La lente protectora Por eso está yendo tan así Madre mía Que le acabamos de hacer A Titán Speaker Man Amigos O sea Titán Camera Oh no 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 Le hemos reventado La cabeza Y el martillo Se le está quemando Como Como ha pasado Ah claro Con los disparos Bueno pues dejemos Que el martillo se queme No hace daño a nadie Bueno si A Titán Camera Man Pero que importa Vamos con nuestros amiguitos verdes A dejar sin cabeza Al otro pringado Sin cabeza Y sin arma Para disparar Vaya vaya Me he ido al carajo Pero al menos Le estoy dando todas Que grande Fijaos amigos Porque le hemos tirado El brazo Con el arma Uy además También se está quemando Feo eh Este ha sido De los mejores golpes Que hemos hecho Y solo acaba De empezar Oh oh No 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 Titán TV Man No Amigos hay que acabar Con Titán TV Man Hay que romperle Esa espada Y para ello Tenemos al vehículo Indestructible Azote de los malos Héroe del pueblo Ídolo de masas Me acabo de tanquear Un golpe de Titán Cameraman Y ahora Tanquémonos La espada De TV Man Vamos 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 Bueno la espada Y el cuerpo entero Fijaos que le hemos Reventado la espada Madre mía Y le estamos hundiendo Ahora por dentro Vamos Emojicarro Vamos Puede ser el MVP Solo confía en ti mismo Madre mía Está haciendo la turbobola Mirad La turbobola La turbobola Le está rompiendo Todo el núcleo Vamos turbobola Del Emojicarro Que paliza Está haciendo esta Fijaos como le estamos Reventando todo Y hecho Que grande Eres Emojicarro Esa espada Está tan solo un golpe Y yo seré Quien le de ese golpe En la espada Prepárate Titán Tibiman A esa espada Se le acabaron Los días de gloria Ah 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 Diréis León de que te ríes Si has fallado No amigos Estoy en su brazo Y acabo de activar La autodestrucción Vaya 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 La cosa Empieza a mejorar Ya no son tan chulitos Y ahora que titán Speakerman No se puede defender Que tal si le explotamos El núcleo Madre mía Así da gusto La paliza Que les estamos metiendo Y titán Cameraman Esta va por ti Mira 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 Madre mía Madre mía Amigos Esperad que le rompemos Todo el jetpack Mirad 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 Demasiado lag y con razón Porque le hemos tirado Todo el jetpack Bueno solamente un lado creo Increíble Ahora se ha quedado todo Con un tono más extraño ¿Verdad? Pero eso no nos impedirá Hacer historia Mansión móvil Matemos del todo A titán Speakerman Dios Vale amigos Me da que titán Speakerman De esta Ya no sobrevive Vaya pedazo de reventada En toda la cabeza El altavoz principal Bueno bueno Y esperad que el mansión móvil Está bajando pisos Amigos Podéis ver a los pocos FPS Que va Que titán Speakerman Está presenciando Sus últimas horas de vida Así que mi querido Titán Speakerman Descansa en paz Porque de esta Ya te digo yo Que no te recuperas Le hemos destruido Todo el cuerpo Los altavoces principales Oh oh Esto huele A que ha muerto Madre mía Fijaos Que pedazo de destrozo Titán Speakerman Amigos Oficialmente Ha caído Y tanto que ha caído Porque está cayendo Del todo Amigos Si mi PC no sobrevive A esto Recordad todos Que os quiero mucho Y Quieto ahí Vale titán Speakerman Ha caído Pero por el bien Del PC Y del mapa Vamos a dejarlo ahí Tendido Mientras nos encargamos De los otros dos Así que Terrenator Creo que a titán TV Man Le sobran un par de pantallas ¿No? Vamos 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 Si Ojo 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 Y el brazo El brazo También Ahí ya está Titán TV Man Me da que no va a volver A hacerse pa Pasarelas Si de senderismo Y bueno Titán Cameraman Poco le debe faltar Para morir del todo Creo que lo que le hace falta Es A Mati boludo Titán Cameraman Es un garca gato Le voy a meter un tiro Por el orto Que se va a cagar boludo Vení gato Vení 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 Bueno Le disparo desde dentro Este es el fin de titán Cameraman También Amigos Si que era el fin de titán Cameraman Fijaos Otro que está cayendo Y quieto Hay Hay que evitar que caiga Amigos Menos mal que puedo controlar Las caídas Si no el mapa Explotaría en mil pedazos Justo como ellos Y ahora hermanos Entramos en la recta final Hay que tumbar Como sea A titán TV Man Aún tiene el poder De su núcleo Pero nosotros Es una ametralladora Así que Toma 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 Ha sido inútil Solo me queda una alternativa Que es el mailisaurio Así que titán TV Man Veamos De que estás hecha Dios Amigos 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 Fijaos Madre mía Le hemos tirado toda una pantalla Y sus pinchos Me da que el pobre No levantará cabeza Y menos Cuando llegue El camión alemán Amigos Amigos Este es el fin De titán TV Man Mejorado Fijaos Le ha caído Toda la mitad De una pantalla Amigos Esto ha sido histórico Ha sido históricamente Histórico Y ahora Solo me queda Un coche Con el que golpearle Mate Mala temporada No hace falta Ni que sea super mate Solo ve Y cumple las fantasías De todos Acaba Con titán TV Man Madre mía Chicos Mate lo acaba de conseguir Mate lo acaba de conseguir Ha tumbado titán TV Man Que va a caer encima De titán camera man Esto va a ser El mayor lagazo De la historia Dios Amigos Amigos Titán camera man Y titán TV Man Han caído ahí juntos Ahora por el efecto rebote Titán camera man Está cayendo Y ya está Ya solo falta Que caiga titán Speakerman Sería muy fortuito Que justo ahora Oh oh Amigos Si no vuelvo a tener PC ni computadora Para grabar Que sepáis que os quiero Hasta siempre Bueno amigos Pues al final He sobrevivido Y fijaos Como ha quedado Titán speaker man Y como han quedado Titán camera man Y titán Que parece que están Haciendo algo raro Pero bueno Ahí yo no entro Yo en lo único que entro Es en que hasta aquí Ha llegado el vídeo Así que espero Que os haya gustado Mucho a todos No os olvidéis De dejar un like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Si ha sido así Y de poner en los comentarios A que otros monstruos Queréis que nos enfrentemos En Teardown Ahora si que si Yo me despido de todos vosotros Antes de que me explote el PC Un abrazo muy grande Os quiero mucho Y nos veremos En la próxima Con más Adiós